Entonces, vamos a iniciar con la presentación de nuestros invitados esta noche, ¿no? Vamos a... acá tenemos a Iván Antezana. Y empezamos con Dante Urbina, que es apologista católico y doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor del libro ¿Cuál es la religión verdadera del 2018? Es conductor del programa Respuestas Apologéticas de HM Televisión de España y blogger de Info Católica. Ha sido seleccionada entre los mejores investigadores del mundo para participar de la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Ha dado decenas de conferencias en espacios académicos de Perú, México, Argentina, España y Alemania. Y ha publicado en revistas académicas de Perú, Estados Unidos, Reino Unido, India y Ucrania. Por otro lado tenemos a Iván Antezana Quiroz, que ha sido director de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Y es un conocido investigador independiente sobre los círculos humanistas, sobre la historicidad de Jesús de Nazaret. Ha sido también presidente de la Asociación Peruana de Ateos Aperat. Y bueno, fue panelista hace algunos años en Paranormales y también condujo en Radio Tanto Grande un programa dedicado a la explicación de las propiedades del cannabis visitante. También ha dado conferencias varias en espacios académicos del Perú y el extranjero sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, en este caso, como ya hemos planteado, vamos a iniciar con la exposición de 20 minutos, en este caso con la postura afirmativa de Jesús, si existió históricamente. Entonces damos pase al invitado Dante Urbina. Por favor, Dante, adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, llegó el día, faltando prácticamente 24 horas para la celebración de la Navidad, vamos a debatir este tema, la existencia histórica de Jesús. Y desde ya, cabe demarcar muy bien el tema. El tema no es la existencia de Dios, ni tampoco cuestiones particulares sobre la Iglesia Católica. El tema ni siquiera es los milagros o resurrección o divinidad de Cristo. El tema es en específico si Jesús existió o no. Dado esto, voy a presentar un caso acumulativo a favor de la historicidad de Jesús. Esto significa que la fuerza de los argumentos se evalúa de forma secuencial y en conjunto, hasta el final. Pues bien, vamos al primer argumento. La enorme razonabilidad de la postura a favor. Efectivamente, afirmar la historicidad de Jesús es extremadamente razonable. Comencemos considerando la existencia del cristianismo, en primera instancia. Desde fuentes no cristianas, tenemos evidencia que apunta hacia un cristianismo ya presente en el siglo I. Efectivamente, el escritor romano Plinio el Joven, en el año 112, escribiendo nada más y nada menos que al emperador Trajano, reporta la existencia extendida y notoria de los cristianos. Y en concreto está pidiendo consejos sobre cómo juzgar a los cristianos. O sea, se trata de un testimonio anticristiano. Y dice lo siguiente. Cantan himnos a Cristo como a un Dios. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo por las ciudades, sino también por las aldeas y los campos. Esto es interesantísimo porque nos está diciendo que hay una extensión muy amplia, muy notoria de la comunidad cristiana a lo largo del imperio romano. Pues bien, para que este proceso se dé, más aún considerando que se trata de una época en donde no hay internet, se requiere cierto tiempo, se requiere algunas décadas. Y como esto está escrito en los mínimos inicios del siglo II, tendríamos la existencia del cristianismo ya en el siglo I. Dado esto, entonces tenemos dos escenarios. Explicar el cristianismo, la existencia del cristianismo desde el siglo I con Jesús, existiendo un Jesús histórico, o sin que exista un Jesús histórico. De entre estas alternativas, evidentemente, es más plausible, en tanto es mucho más sencillo, explicar el cristianismo con Jesús que sin él. De hecho, el académico no cristiano, agnóstico, escéptico, Antonio Piñero, al respecto, dice, abro cita, ¿es posible que un judío del siglo I siguiera a un Mesías que no fuera un hombre y que no hubiera existido? A mí eso me parece absolutamente imposible. Fin de cita. Efectivamente, hay que considerar los orígenes judíos del cristianismo. Y en ese contexto, pues debemos pensar en qué tipo de expectativa se tendría en un contexto judío y pensar en un Mesías únicamente celestial que no entre en ningún momento a la historia es algo absolutamente heterogéneo, exógeno, irrazonable para la mentalidad judía. En consecuencia, es más plausible explicar el cristianismo con la existencia histórica de Jesús. A esto abona el hecho de que el cristianismo desde sus inicios mismos tuvo fuertes enemigos, acérrimos enemigos entre judíos y paganos. Y dijeron todo tipo de cosas en contra de los cristianos, la fe cristiana y en contra de Jesús. Pero a ninguno jamás se le ocurrió decir el punto tan extremista que va a venir a sostener el señor Antezán el día de hoy, que Jesús no existió. De hecho, tenemos al escritor pagano Celso en el mismo siglo II, en su discurso verídico, que llega hasta el extremo de decir que Jesús habría sido el hijo bastardo de una judía y un soldado romano llamado Pantera. Hasta eso se llevó a decir, pero jamás se les ocurrió decir a los enemigos del cristianismo que Jesús no existió. Lo cual se entiende plenamente en términos de que la existencia histórica de Jesús sería parte del conocimiento histórico común desde el principio. Segundo argumento, el testimonio de las fuentes paganas. De entre las fuentes paganas, la más relevante es la de Cornelio Tácito, quien en los anales, libro 15, escribe, Esto no se trata de una falsificación cristiana como ha pretendido en diversas declaraciones el señor Antezana, pues lo que tenemos es que es un testimonio de un tinte fuertemente anticristiano, no es lo que escribiría un interpolado cristiano, porque se está llamando a los cristianos clase odiada por sus abominaciones y al cristianismo se refiere como fatal superstición. Pero no solo eso, tenemos un núcleo en el cual había un personaje, Cristo, condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, lo cual apunta precisamente en torno al año 30. Pero no solo eso, sino que tenemos también el testimonio en el mismo siglo I de Marbar Serapión, un filósofo histórico de Siria, que un tanto después del año 73 escribe en una carta. Abro cita. ¿Qué ventajos tuvieron los judíos por matar a su rey sabio? Sócrates no está muerto por causa de Platón, ni lo está Pitágoras por causa de la estatua de Juno, ni el rey sabio por causa de las nuevas leyes que dio. Entonces, acá se nos está hablando de un personaje que cumple las siguientes características. En primer lugar, sería un rey en el contexto judío, o sea, una especie de rey de los judíos. En segundo lugar, sería rey no por un poder político o militar, sino por sabiduría, rey sabio, un hombre que poseía sabiduría. Asimismo, habría sido matado por instigación o por causa de los judíos. En cuarto lugar, tendríamos que en la mentalidad de un pagano, como Omar Barcerapión, sería un personaje comparable a Sócrates o a Pitágoras. Y en quinto lugar, que habría establecido nuevas leyes o preceptos. El único personaje histórico que cuadra con esas cinco características es Jesús. Luego, Jesús existió. Tercer argumento. El testimonio de las fuentes judías. Pues bien, en el caso de las fuentes judías, lo más relevante es la discusión del testimonio Flavianum, del historiador judío Flavio Josefo. Existe un texto que es sumamente debatido en torno a la existencia histórica de Jesús. No obstante, hay que apuntar que en su obra Antigüedades judías, Flavio Josefo, tiene dos textos sobre Jesús. Y uno de ellos es prácticamente aceptado sin problemas por el conjunto de académicos como un texto original y verídico de Flavio Josefo. En específico, Antigüedades judías, libro 20, dice Santiago, hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. Aquí tendríamos un personaje, entonces, llamado Jesús, que habría sido considerado el Cristo, es decir, al Mesías, y que sería a sí mismo hermano de Santiago el Justo. El único personaje histórico que cuadra con tal descripción es Jesús. Ahora bien, ¿qué pensarías si yo te presento a alguien diciendo Él es Luis, el esposo de Marlene? Eso solo tiene sentido si previamente tú tienes información de quién es Marlene. Si no lo tuvieras, esa cláusula sería irrelevante. En consecuencia, como de la nada a nada sale, si acá Josefo está hablando de un Jesús, ese Jesús debe haber sido mencionado previamente, y precisamente en las Antigüedades judías, libro 18, leemos. Abro cita. Por esa época vivió un hombre, sabio, si se le puede llamar hombre. Fue hacedor de obras maravillosas, y maestro de los hombres que reciben con gozo la verdad, y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Mesías, y aunque Pilato, instigado por los hombres principales de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios. Y hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos, que se denomina así en referencia a él. Fin de cita. Sobre este pasaje, en el debate académico, existen tres posturas. La primera es la de autenticidad total, afirmar que el 100% de lo que acabo de leer fue escrito por el judío Flavio Josefo. Pero esa postura es irrazonable, y no es lo que yo voy a sostener, porque evidentemente un judío no cristiano como Josefo no habría dicho frases como Él era el Mesías, o Al tercer día se les apareció vivo. Luego, en el otro extremo, tenemos la postura de interpolación total, que es la que mantiene el señor Antezana. La postura de que el 100% de este pasaje que he leído es simplemente un invento de escribas cristianos. Esa postura es altamente irrazonable, pero esperaría que el señor Antezana presente sus argumentos al respecto, y cuando se lo refute en el turno de refutación, quedará expuesto esto. Así que paso al punto 3. La tercera postura es la de autenticidad parcial, de acuerdo con la cual parte del texto sería original de Flavio Josefo, y otra parte sería correspondiente a interpolaciones cristianas. Resulta que esta postura, que es la que voy a sostener, es mantenida por la gran mayoría de académicos que han analizado esta cuestión. Y hay razones para ello, porque el testimonio en Flavianum tenemos diversas versiones, no solo la versión griega, sino también la árabe y la siriaca. Y entre diversas versiones hay cosas que aparecen en unas y no en otras. Entonces, cuando tú descartas las divergencias entre las versiones, igual te vas quedando con un núcleo donde se menciona a Jesús como un personaje histórico con ciertas características. Asimismo, tenemos referencias al testimonio en Flavianum en escritores no solo como Eusebio y Cesárea, sino también en Jerónimo. Y resulta que Jerónimo no pone la frase Él era el Cristo en boca de Josefo, sino se creía que él era el Cristo, lo cual sí podría haber escrito un judío. Asimismo, tenemos la referencia de pseudo-desipo en el siglo IV y Juan Malas en el siglo VI. Resulta que estos dos últimos omiten la frase Él era el Mesías, lo cual sería más coherente que lo pueda escribir un judío como Josefo, o sea, omitiendo esa frase. Por lo tanto, de entre todas las divergencias se va perfilando un núcleo que de todas maneras afirma un Jesús histórico. En consecuencia, diré junto con Graham Stanton, PhD por la Universidad de Cambridge, abro cita, una vez que las adiciones cristianas obvias son removidas, las frases que quedan son consistentes con el vocabulario y estilo de Josefo. Fin de siglo. Cuarto argumento. El testimonio de las fuentes cristianas. Tal vez alguno ya se esté parando de la butaca y diga, no, 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 es que en un debate sobre la existencia de Jesús no me puedes traer fuentes cristianas. Eso no es válido y la descarta a priori. ¿Pero por qué la descartas? Porque son unas fuentes asociadas a una afiliación religiosa. Eso es arbitrario. Eso no es un argumento histórico. Eso simplemente es estar imponiendo tu prejuicio. Antireligioso para descartar fuentes que deben ser evaluadas con ciertos criterios. Tal vez me dirás, no, es que son fuentes parcializadas, porque resulta que las fuentes cristianas obviamente van a apoyar el discurso cristiano. Oye, pero eso tampoco es una buena argumentación, porque con esa lógica descartaríamos las fuentes romanas de la historia romana, lo cual no hace absolutamente ningún historiador. ¿Cómo así? Resulta que los historiadores romanos eran en general contratados y hasta mantenidos por los emperadores para escribir una historia favorable a ellos. No eran neutrales, no eran imparciales, pero a nadie se les ocurriría descartarlos automáticamente a todos como fuentes históricas. Entonces ciertamente hay que analizar este testimonio. Dicho esto, el método que yo voy a aplicar para fines de este debate es el método de los hechos mínimos. Es decir, yo no necesito probar que el 100% de absolutamente cada versículo de los evangelios que hablan sobre Jesús son históricos. No, para que yo gane este debate basta siquiera con que pruebe que el 1% de referencias en los evangelios sobre Jesús son efectivamente históricas para que Jesús haya existido. Por tanto, aplicaré el criterio historiográfico de vergüenza y veremos algunos pasajes. Marcos 1, versículos 4 y 9. Bautizaba a Juan para perdón de los pecados. Jesús fue bautizado por Juan. Se está diciendo explícitamente que el bautismo sería para perdón de los pecados. Entonces, si Jesús fue bautizado por Juan, lo que se está implicando es que como que Jesús podría haber tenido pecado. Y eso no está en línea, no meramente con la teología posterior de la iglesia cristiana, sino con la teología que surge de los evangelios mismos, donde Jesús es visto como el puro, sin mancha o sin pecado. Entonces, el hecho de que ellos se haya tenido que escribir, aunque sea incómodo para el discurso que se quiere general, muestra de que esto sería histórico. Históricamente habría existido un Jesús que históricamente habría sido bautizado por Juan el Bautista. Tenemos así también Mateo 15, 26. Jesús responde a una mujer pagana, le dice, no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perros. Pues bien, esa frase es sumamente dura. Le llama perros a los paganos. Eso es contrario a lo que se esperaría del discurso de Jesús si es que todo fuera un invento o construcción literaria, porque el cristianismo se presenta desde sus inicios como la religión del amor. Es más, en el mismo evangelio de Mateo se habla sobre el amor a los enemigos y todo ello. En consecuencia, si se registra esa frase tan incómoda de Jesús, es porque debe haber sido histórica. Sería irrazonable inventar algo así. Tenemos también datos incidentales interesantes. Por ejemplo, en Marcos 15, 21, en torno a la crucifixión de Jesús, se habla del hombre que le ayudó a cargar la cruz. Abrocita. Simón de Sirene, el padre Alejandro y Rufo. Esto es muy extraño. En un contexto judío, tú no vas a nombrar a una persona como el padre de. Normalmente se dice tal persona el hijo de. Por ejemplo, el ciego hijo de Timeo, Bartimeo. ¿Por qué entonces se dice el padre Alejandro y Rufo? Ah, una explicación bastante plausible de esto es que Alejandro y Rufo serían personajes históricos conocidos por la comunidad cristiana del siglo I. Y esto queda validado en tanto en Romanos 16, 13, dice, saludad a Rufo y también a su madre. Oh, y hablando de la carta a los romanos, tenemos que considerar también la existencia histórica del apóstol Pablo. Sería una absoluta locura negar la existencia histórica del apóstol Pablo. Pues bien, ciertamente existen ciertas cartas del apóstol Pablo que son disputadas respecto a su autoría, pero hay ciertas cartas que son aceptadas como auténticas y como escritas en torno al año 50, incluso por parte de académicos, escépticos y anticristianos. En concreto, Romanos, Primera de Corintios y Gálatas. Y ahí Pablo refleja el testimonio de un Jesús histórico. Por ejemplo, en Gálatas 4, 4 dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. O sea, nacido en la carne de mujer. En Primera de Corintios 1, 23, dice, Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Miren qué interesante, el propio Pablo estaba conociendo que el predicar a un Mesías crucificado no ayuda a difundir el mensaje cristiano, sino que es totalmente contraproducente porque nadie lo quiere creer. Entonces, lo último que se les hubiera ocurrido a los cristianos inventar, si todo esto fuera un invento, sería un Mesías crucificado. De hecho, tenemos que en Deuteronomio 21, 23, dice, Maldito es de Dios el que muere colgado en un madero. En consecuencia, si se dice, el Mesías murió crucificado, o sea, colgado en un madero, implicaría como que es Maldito de Dios. Es lo último que se hubiera inventado. En consecuencia, como refiere el académico gnóstico, Bar Herman, si los cristianos predican la crucifixión de Jesús o a Cristo crucificado, es porque no tenían otra alternativa, porque esos eran los hechos históricos. Hemos de considerar también el testimonio de los padres apostólicos, San Clemente Roma a finales del siglo I y San Ignacio Antioquía a inicio del siglo II, que fueron personajes históricos que históricamente conocieron a los apóstoles y hablan de Jesús como siendo un personaje histórico. Quinto argumento, la enorme irrazonabilidad de la postura en contra. La postura que va a defender el señor Antezana en este debate es absolutamente irrazonable. De hecho, pues, hay que tener cierta compasión cristiana en tanto tiene una carga de la prueba absolutamente enorme sobre sus hombros. El señor Antezana tiene que demostrar que el 100% de los detalles que realizan los evangelios sobre Jesús son falsos. No solo los detalles sobrenaturales, sino incluso los naturales, porque el señor Antezana no meramente niega que Jesús haya nacido de una virgen. El señor Antezana incluso niega que Jesús haya nacido. Hasta ese extremo llega. Asimismo, su postura se evidencia como altamente irrazonable en vista del inclusivo consenso académico en torno a la historicidad de Jesús. Aquí lo que hay que atender es al carácter inclusivo de ese consenso. No se trata meramente de un acuerdo entre cristianos o gente de fe, sino que tenemos, por ejemplo, múltiples agnósticos que son críticos del cristianismo, pero que afirman fuertemente la historicidad de Jesús. Por ejemplo, Bar Herman, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Maurice Casey, profesor de la Universidad de Nottingham. O Antonio Piñero, catedrático de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, he de decir, junto con el académico agnóstico y crítico del cristianismo, Bar Herman, a Brusita, uno bien puede elegir resonar con las preocupaciones de nuestros críticos culturales modernos y postmodernos a la religión establecida, o no. Pero seguramente el mejor modo de promover tal agenda no es negar lo que prácticamente cada historiador sano del planeta cristiano, judío, musulmán, pagano, agnóstico, ateo, lo que quieras, ha llegado a concluir basado en un rango de sólida evidencia histórica. Nos guste o no, Jesús ciertamente existió. En vista de esto, hay que decir que la postura de los que niegan la existencia histórica de Jesús hace de venir esto en una suerte de terraplanistas de la historia, lo cual es sumamente problemático. En consecuencia, para ir cerrando, he mostrado que desde las solas fuentes no cristianas, incluso si nos quedamos solo con las fuentes no cristianas, podemos ya establecer 15 características en torno a Jesús. Digo, predicador, judío, condenado a muerte, muerte por crucifixión, en torno al año 30, por instigación de los judíos, bajo Concio Pilato, durante el reino de Equiberio, considerado una suerte rey, considerado sabio, comparable a Sócrates y Pitágoras en la mentalidad de un pagano. Tuvo seguidores entre judíos y griegos, estableció nuevos preceptos, fue considerado el Cristo o Mesías. A partir de él se inicia el movimiento cristiano. Esas son 15 características de un núcleo duro en el que estarían de acuerdo académicos, creyentes y no creyentes. Así que concluiré diciendo, señor Antezana, lo siento mucho, pero Jesús sí existió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante. Ahora pasamos a los 20 minutos de Iván Antezana. Iván, por favor, prende tu micro. Les recordamos a los que están comentando que en el último bloque vamos a dar espacio también para preguntas a nuestros debatientes. Así que, Iván Antezana, adelante, por favor. Perdón, ya, ahora sí. Bueno, no tenía muchas expectativas sobre este debate sobre este debate y la sarta de sandeces que acabo de escuchar, la verdad, no me ha quitado la impresión. Esto que he escuchado es una tarea de alguien, de un alumno de secundaria muy mal informado. Pero eso en su momento lo veremos. Sin embargo, probablemente algo, algo tendrá que ser focado porque básicamente en mi introducción habrá algunos detalles. Por ejemplo, empezando por quizás la única concordancia que puedo tener con mi debatiente de esta noche, que esto no es un asunto de fe. No es un vulgar asunto de fe. Entonces, si alguien defiende la historicidad de Jesús porque, bueno, de chiquito me lo contaron y no puedo aceptar, que me hayan engañado, bueno, eso es básicamente validar la famosa frase de Mark Twain que decía que es mucho más fácil engañar a la gente que compensarla de que la han engañado. Entonces, eso por ahí ya nos va dando una pista de qué cosa es lo que está en juego. Pero luego lo vamos a ver con algún ejemplo. Entonces, este no es un asunto de fe, la fe es un asunto individual, es algo muy subjetivo y de lo que se trata ahora es de juzgar evidencias y llegar por lo menos a una base de objetividad. Entonces, alguien puede rasgarse las vestiduras, prender todos los sirios que quieran, declararse todo lo cristiano que quiera, pero afirmar que un personaje vivió en una época particular, en un lugar particular, esa es una hipótesis histórica y hay que respaldarla con evidencias. Y hay un gran problema, ¿no? Que es lo que lo que decía Gertheisen, este académico alemán, es uno de los integrantes de la llamada Third Quest, la tercera búsqueda del Jesús histórico, que dicho sea de paso, produjo como 20 retratos diferentes de que tú, y hasta ahora no se ponen de acuerdo cuáles. Tyson nos dice, la historia de la investigación en torno a la vida de Jesús encierra un gran dramatismo interno, toda una cultura que se gestó centrada en un personaje, ¿qué independencia intelectual supone convertir a este personaje en objeto de la crítica histórica? Y tiene razón, hay que tener independencia y honestidad intelectual, algo que está completamente ausente en lo que acabo de escuchar y en las habituales argumentaciones cristianas. Hay un gran problema con estas argumentaciones. En primer lugar, estamos hablando de una época bastante problemática porque debido a a las turbulencias que hubo hacia, digamos, finales del siglo I, hablamos en concreto de la rebelión de los sicarios del año 66, porque termina en el año 70 con la destrucción del templo y bueno, después es cuando cae Masada y que ya es el fin de la rebelión. Pero luego hubo otra rebelión que fue la de Barcojba en la década del 130. entonces es una zona que ha que ha sufrido pues conflagraciones y problemas y y es de digamos, es razonable pensar que ha habido una gran destrucción de testimonios y de restos que nos pudieran dar un poco más de luces sobre lo que ocurrió. Entonces estamos hablando de una situación que es difícil para los proponentes de ambos lados. Obviamente hay que hay que sustentar con con algunas fuentes. Ahora bien, la carga de la prueba no no me extraña pues que mi oponente no no entienda mucho de lógica aquí. La carga de la prueba está en quien afirma es el lomus probandi. Entonces en realidad esto de Jesús no existió no es una hipótesis que haya que probar de lo que se trata es de evaluar las evidencias y las fuentes que tenemos para la historicidad de este supuesto personaje y según ello podemos decir bueno sabes que tus fuentes son insuficientes tus evidencias son muy pobres no pueden sostener esta afirmación entonces es algo tan simple como algo ahora como ha habido una silencia muy muy fragmentaria muy escasa una pobreza muy grande materialmente hablando de fuentes eso nos ha llevado a bastantes vicios que los he escuchado los acabo de escuchar y cansado de escuchar las mismas tonterías en este tema pero que hay que digamos separarlos y expresarlos de alguna manera un poco más clara cuando hay muy pocas evidencias empieza manipulación de las evidencias empieza falsificación de datos empiezan las interpretaciones sesgadas los saltos mortales como lo que he escuchado de Plinio el joven que ya en su momento diré porque es una tontería afirmar que esa es una prueba y estas interpretaciones sesgadas al final manipular falsificar interpretar de un modo muy especulativo no es sino una una ignorancia supina del método científico y de la metodología que se debería seguir en la historia ahora quisiera no sé si si puedo compartir pantalla porque quisiera dar un ejemplo contemporáneo que nos puede sí sí puedes compartir a ver a ver déjame chequear cómo es acá ahí a compartir ahí dice compartir una pantalla diapositivas hay que cargarlas en powerpoint están en powerpoint hay que cargar el archivo externamente ya vamos a suspender la presentación y parece que hay que cargarlo externamente ya ahora sí lo buscamos bueno estamos hablando de un de un ejemplo bien típico de todo lo que acabo de decir que no es muy conocido probablemente por las fuentes en inglés que no se manejan mucho aquí ya a ver y ahora dónde está se está viendo algo porque yo no estoy viendo nada no 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 estás viendo tienes que darle compartir y compartir pantalla ya está procesándolo ya perfecto parece que sí bueno esto es una esto viene de una publicación de inicios de la década del 10 más o menos el año 2004 creo que es es un un librito que se titula el caso por la resurrección de Jesús escrito por unos propagandistas llamados Gary Habermas y Mike Glicona en este libro en que bueno Mike Glicona para que lo lo conozcan llega al atrevimiento de decir que la sábana de Turín es una fotografía de la resurrección bueno con eso vemos el nivel que tiene de argumentación a ver parece que ya se está viendo aquí me indica que ya está a ver ya bien vamos a pasar lo que ya hemos comentado bueno en un apéndice de este librito hay un un argumento que es repetido cíclicamente y que en este caso ha sido formalizado con el nombre de la apologética 1042 ¿qué significa esto? según estos individuos en un rango de 150 años de la vida de ambos personajes existen 42 fuentes que testimonian a Jesús de Nazaret y solamente 10 fuentes que testimonian a Tiberio César el emperador de Roma entonces bueno si empezamos a ver y a desentrañar hay varios asuntos en primer lugar esta apologética ignora las fuentes arqueológicas los objetos y los edificios asociados con Tiberio ignora la evidencia numismática las monedas impresas con la cara de Tiberio por ejemplo esa famosa parábola del supuesto Jesús de que denle la moneda de quien es la cara de quien sería la cara si no de Tiberio no es cierto o sea hasta su propio Jesus está testimoniando que hubo un Tiberio pero bueno Licona y Habermas no se dan por enterado luego tenemos la evidencia epigráfica las inscripciones en piedra hay inscripciones que incluso se atribuyen a la mano del propio Tiberio Habermas y Licona las ignoran olímpicamente igual con la evidencia papirológica ellos solamente están tomando evidencia literaria de pergaminos medievales entonces ahí tenemos varios varios problemas de selección de fuentes o sea problemas metodológicos tenemos en una búsqueda inicial de papiros se pueden encontrar 106 referencias a Tiberio en una búsqueda de restos epigráficos de inscripciones se encuentran unas 152 inscripciones que se refieren a Tiberio luego tenemos otro vicio argumentativo que es alterar la ventana temporal que es lo que está ocurriendo porque caprichosamente Habermas y Licona dicen 150 años de la vida de los dos porque si usamos un rango de 30 años de la vida de Tiberio y del supuesto Jesús resulta que las fuentes que te estimulan a Tiberio son 14 y a Jesús o sorpresa 0 entonces estos propagandistas tienen que manipular los datos para tratar de presentarlos de una manera que a los cristianos no les duela luego tenemos por la parte de los vicios metodológicos que ignoran muchas fuentes que existen sobre esto por lo menos hay unas 44 fuentes que algún estudioso de la historia antigua puede citar con una búsqueda muy rápida y al mismo tiempo infla las fuentes sobre Jesús entonces todo esto nos lleva a un a un vicio profundo de no entender la calidad de las fuentes Tiberio tiene fuentes más tempranas más cercanas contemporáneas a él más completas más confiables Jesús solamente tiene algunos textos religiosos muy tardíos y por lo tanto menos confiables se ignora lo que se sabe de Tiberio en esa cronología ¿no? Tiberio nace el 26 de noviembre del año 42 antes de la era común dos años después huye del sitio de Perú con sus padres su padre muere en el año 33 asume la toga viril en el año 27 se casa con Vipsania en el año 20 se divorcia de Vipsania en el año 11 se casa con julia después se retira Rodas entre el 6 antes de la era común y el 2 de la era común es adoptado por Augusto el año 4 el año 17 atume ya rangos gubernamentales el año 19 muere su heredero germánico el año 23 muere su hijo Druso el año 27 se retira Capri el año 29 muere su madre Livia el año el 18 de octubre del año 31 ejecuta al conspirador Helio Cejano quien era su hijo y el año y el 16 de marzo del año 37 muere entonces ¿qué sabemos de Jesús? entre el año 6 antes de la era común y el año 4 puede haber nacido que el año 29 parece haber iniciado un ministerio y que alrededor del 30 al 33 fue crucificado eso es lo único que se sabe y supuestamente de una mucha más mucha mayor cantidad de fuentes que las de Tiberio esta argumentación es una soberana tontería y es típica esto ¿por qué lo mencionamos? porque esta es una falacia típica de los fanáticos de la historicidad de Jesús es un argumento que es reciclado con el tiempo por ejemplo aquí tenemos a este propagandista anti-right quien también dice ¿no? sería más fácil creer que Tiberio fue un invento a creer que nunca existió Jesús y acabamos de ver lo absurda que es la sustentación para esta postura el año 47 el historiador F.F. Bruce decía que la existencia de Cristo es axiomática ¿no? que es tan axiomática como la historicidad de Julio César o sea que no es un argumento nuevo con el año con el año 2012 el profesor Piñero salió muy suelto de huesos a decir que hay más pruebas de la cristología de Jesús que de la de Julio César ni siquiera se están inventando algo ¿no? estaba reciclando algo de varias décadas atrás y estos argumentos son simplemente ridículos ¿no? Gertheisen a quien vamos a a volver a citar nos muestra la llamada pistola humeante ¿no? del cristianismo cuando dice que la nueva pregunta por el Jesús histórico se refiere a las quest ¿no? a las búsquedas que ha habido que han fracasado rotundamente todas dice que estaba la nueva pregunta determinada por el empeño teológico de fundamentar la identidad cristiana pero eso ¿qué cosa nos está diciendo? que no se estaba investigando el asunto para llegar a una verdad no la conclusión ya la tenían predeterminada y lo que único que estaban buscando era justificarla eso no tiene nada que hacer con ningún método histórico serio y esto obviamente nos lleva a conclusiones desastrosas como la elaboración de los llamados criterios de historicidad que son un mar de ridiculez son muchos de ellos y los dos principales más ridículos que hay son el criterio de disimilitud y el criterio de la vergüenza que justamente lo acaba de mencionar Dante ¿no? este bueno esta tontería nos dice en el primer caso que si es algo muy diferente del judaísmo del siglo uno entonces debe ser cierto y este y así enunciado porque así es enunciado por alguno de sus proponentes ¿qué significa? significa que quien lo enuncia no tiene idea de la tremenda diversidad ideológica que tenían que tenía el judaísmo en el primer siglo y que el critiquismo en sus primeros tiempos ya a partir del siglo dos empieza a tener entonces había una enorme diversidad de estudios de escuelas de propuestas alternativas entonces salir a decir que si esto es diferente de esto francamente es una reducción al absurdo y no sirve para nada el criterio de la vergüenza es más gracioso todavía ¿no? dicen que no podrían haber escrito nadie podría haber escrito nada que fuera ridículo ah entonces como es una soberana puntería que alguien haya caminado sobre el agua entonces como escribieron que Jesús caminó sobre el agua uy tiene que ser verdad nadie podría haber escrito algo así entonces ese es un criterio nuevamente ridículo ¿no? porque está estamos evaluando ¿no? varios siglos después 1800 años después ¿no? caprichosamente asignándole a una realidad de la cual estamos muy lejos ¿qué cosa para ellos debe ser normal y qué cosa? entonces eso ya es bastante pretencioso por una parte ¿no? y por otro lado decir no si esto es diferente es verdad si esto es ridículo es verdad eso está bien para el jardín de infantes por favor esto no es para sentarse en la mesa de los adultos en esta discusión estos criterios son digamos realmente el reconocimiento de mediocridad metodológica recurrir a eso es caer en un abismo de desprestigio realmente entonces y esto ha sido la consecuencia de esta un minuto Iván un minuto bien el punto es que si las evidencias fueran completas sólidas fiables contrastables y fácilmente aceptables no estaríamos debatiendo esto de hecho no puedo hablar por todos los ateos de repente hay algunos que se lo toman más a pecho si por ejemplo apareciera una evidencia que hemos visto la diferencia de cronologías entre Tiberio y Jesús si hubiera alguna fuente que nos dijera algún dato por ahí complementario que pudiera pero no todas las supuestas fuentes que nos dicen el discurso cristiano estándar nació en Belén predicó en Galilea y lo crucificó Pilato y no sabemos más es tan torpe la falsificación cristiana de fuentes que han copiado su mismo discurso donde han podido y creen que nadie se va a dar cuenta entonces eso es lo que tendríamos que ver y lamentablemente para los fanáticos de esta postura Iván tiempo estudian estas evidencias no solamente uno se aleja del personaje históricamente Iván cerca a él literariamente es un personaje literario y eso lo ampliaré después Iván tiempo muchas gracias Iván por tu participación como ya está pauteado toca la refutación de los 20 minutos de Iván por parte de Dante vamos a sacar primero vamos a quitar voy a dejar de compartir adelante Dante hasta con rima bien adelante Dante vamos a esto el señor antesana casi cerrando su discurso ha hablado de abismo de desprestigio pues bien creo que eso es en lo que incurre el señor antesana cuando en el debate comienza a introducir en lugar de argumentos detallados y sustentados en términos de sustantivos y verbos no se suelta con adjetivos sandeses alumno de secundaria vulgar historias de chiquito tontería yisus fanáticos reciclado jardín de infantes mediocridad wow dice que no venía con muchas expectativas al debate si ese va a ser su nivel de argumentación se nota que no venía con muchas expectativas al debate por cierto ciertamente el discurso apertura no es para reputar lo que dice al contrario pero los argumentos que yo he utilizado son argumentos más o menos conocidos en la comunidad académica y el señor antesana en su discurso apertura se ha limitado a hablar generalidades y no ha llegado a nada sustancial en consecuencia decir oh yo no tenía muchas expectativas para este debate es como cuando la zorra dice que las uvas están verdes porque no las puede alcanzar o así como que no tengo muchas expectativas para el debate porque no puede reputar con solidez bien sigamos con esto refiere que oh que mi discurso son sandeses lo que es una estolidez más bien son declaraciones del señor Iván antesana como la siguiente abro cita sus palabras el cristianismo comienza a existir en el siglo 3 esto lo dijo en su conferencia la fábula del jesús histórico para la sociedad secular y humanista del Perú en 2017 lo encuentran en youtube en torno al minuto 12 eso si es una estolidez luego dice que mi argumentación es de oh alumnillo de secundaria muy bueno interesantemente tenemos que eso estaría aplicando a Barerman y Antonio Piñero que son académicos no cristianos y ultra reconocidos podemos estar en desacuerdo con ellos pero de ahí a decir que pueden caer bajo tal tipo de calificativo luego quiere problematizar la argumentación en torno a Jesús diciendo que oh los que argumentamos a favor de la historicia Jesús es porque queremos mantener la historia que nos contaron de chiquitos ese es un ejemplo de manual de la falacia genética si se hace un manual de falacia si está la falacia genética podrían poner un pantallazo del debate en esa parte luego dice que esto no se trata de un asunto de fe efectivamente de ahí que por ejemplo Maurice Casey Barerman y Antonio Piñero que son agnósticos críticos del cristianismo afirman la historia de Jesús hay gente que no tiene fe y aún así no llega al extremo irrazonable de antesana de negar la historicidad de Jesús luego dice que en torno a la búsqueda de Jesús histórico han salido como 20 Jesúses diferentes ciertamente existen discusiones en torno a la identidad específica de Jesús pero no a su existencia y como ya he señalado al final de mi discurso apertura se pueden listar al menos 15 hechos en torno al Jesús histórico con base incluso solo en las fuentes no cristianas así que no es que quede totalmente en el vacío hay un núcleo luego habla sobre el asunto de la honestidad intelectual bueno yo agradezco muchísimo al señor Iván antesana porque con su tipo de discurso no hace nada más que confirmar la validez de lo dicho por Tim O'Neill que es un escritor ateo que defiende la historicidad Jesús abrocita muchos los argumentos para un Jesús mítico o sea no histórico que algunos no especialistas piensan que suenan convicentes son exactamente los argumentos que los académicos consideran risiblemente débiles continuo dice que el señor antesana dice la carga de la prueba está en el que afirma pues bien señor antesana usted en sus discursos públicos ha afirmado por ejemplo que el apóstol Pablo habría creído únicamente en un Jesús mítico y no en un histórico esa afirmación es extraordinaria y requiere que usted le dé pruebas extraordinarias luego menciona que hay una manipulación de las evidencias simplemente se ha limitado envenenar el pozo diciendo que hay una manipulación de las evidencias pero no ha dado argumentos específicos ni concretos de cómo estaría sucediendo esto más bien lo que yo veo es que el señor antesana aplica una suerte de técnica de la destruz para luchar es decir frente a las evidencias esconde la cabeza bajo tierra y dice no no todos son interpolaciones y son inventos cristianos incluso las cuentas no cristianas ¿no? luego el señor antesana dice que mi discurso es especulativo vaya ¿cómo va a decir eso cuando usted por ejemplo en sus conferencias y entrevistas hace gala de un supuesto paralelo entre la odisea y el evangelio de marcos cualquiera que escuche su tipo de razonamiento en los paralelos te da cuenta que es gigantescamente especulativo oh he tenido una especie de yabú en el debate que tuve contra Luis Arvaysa quien fungió como representante de la asociación peruana de ateos de la cual el señor antesana fue expresidente ¿por qué? porque Luis Arvaysa no se dirigía propiamente a mis argumentos sino a caricaturizaciones de mis argumentos bueno genéticamente parece que el señor antesana copia eso por ejemplo todo este discurso sobre el icono de Habermas caen saco roto esto de la apologética 1042 no es algo que yo haya usado así que es irrelevante para los fines de debate tampoco he hablado de la sábana de Turín asimismo en cuanto a las fuentes arqueológicas el hablar de fuentes arqueológicas y pretender comparar a Jesús y Fiberio en términos fuertes arqueológicas es un absoluto despropósito es un desconocimiento enorme de cómo aplicar metodología histórica de forma pertinente Jesús sería un predicador judío itinerante que andaría sobre todo en zonas rurales en el siglo I en cambio Tiberio sería un emperador del imperio romano en consecuencia razonable esperar pues abundantes fuentes como monumentos inscripciones monedas lo cual uno no esperaría en el caso de Jesús dice que no existen documentos que hablen sobre Jesús en un rango de 30 años después de su muerte eso es absolutamente falso si ponemos la muerte de Jesús en torno al año 30 30 años en adelante sería más o menos el año 60 pues bien ¿saben qué? el académico ateo y que incluso niega la existencia de Jesús Richard Carrier admite al menos que las cartas del apóstol Pablo habrían sido escritas en torno al año 50 por lo cual constituirían fuentes dentro del rango de 30 años le cito la palabra de Carrier las cartas explícitamente se presentan como habiendo sido escritas en los 50 la congruencia de este hecho con el que su contenido ignora totalmente las posteriores batallas doctrinales en la iglesia es muy probable si se escribieron efectivamente en los 50 es decir Richard Carrier niega la existencia histórica de Jesús pero no llega al extremismo de antesana de negar también la existencia histórica del apóstol Pablo bien esto ya está refutado ¿qué más? ah dice que lo único que sabemos de Jesús es y pasa a nombrar tres cosas muy específicas lo cual es absolutamente pasarse por el arco del triunfo los 15 hechos que he listado luego menciona que la búsqueda de Jesús sería un empeño teológico lo cual es absolutamente falso en vista de que muchos de los que afirman la historicidad de Jesús son ateos o agnósticos oh y el señor antesana para analizar los criterios históricos hizo referencia al criterio al que yo hablaba el criterio de vergüenza y dice que es una ridiculez apelar al criterio de vergüenza en realidad lo que es una absoluta ridiculez es desconocer que el criterio de vergüenza es un criterio historiográfico aplicado también para la historia no cristiana como hace por ejemplo Martin Goodman profesor de estudios judíos de la universidad de Oxford y es no cristiano luego para burlarse de criterio de vergüenza y de disimilitud hace la falacia a ridiculum de decir oh como Jesús caminó sobre el agua entonces como eso es implausible que suceda entonces asumimos que es histórico no señor antesana así no se aplica el criterio de vergüenza el criterio de vergüenza es que cuando hay algo que es contrario para el propio discurso que quiere promover el autor de un documento histórico es razonable pensar que sea algo en verdad haya existido ahora bien que Jesús haya caminado sobre el agua es algo que quisieran promover los autores de los evangelios claro que sí no me meto aquí a decir si esto es así o no porque nuestro debate no es sobre los milagros de Jesús sino solo sobre su existencia en cambio el tema de la crucifixión el tema de que haya respondido con palabras tan feas a una mujer pagana o que haya sido bautizado recibiendo un bautismo perdón de pecados eso es contrario al discurso mismo que quieren dar los autores de los evangelios el señor antesana dice que la aplicación del criterio de vergüenza se basaría en hacer especulaciones sobre una asignación caprichosa de lo que autores del siglo I del siglo II habían querido escribir no señor antesana nos basamos en la evidencia interna es decir por ejemplo en el mismo evangelio de Mateo vemos que Jesús habla del amor a los enemigos el amor universal a todos pero luego habla con palabras muy duras a una mujer pagana entonces ahí es donde hay una dificultad entre el discurso mismo general que quiere mostrar el autor del evangelio y cierto pasaje específico que comenta dice el señor antesana que no estaríamos debatiendo este tema si es que la evidencia en torno a Jesús fuera sólida pues bien lo que tenemos aquí es algo muy curioso porque con esa lógica también podría un terraplanista decir que si hoy en día se debate el tema de si la tierra es plana o no es porque la evidencia para una tierra que no sea plana o no es sólida no para que haya un debate una condición suficiente para que haya personas con posturas discrepantes y como hay ciertos extremistas que niegan la historicidad de Jesús lo cual ni siquiera académicos ateos agnósticos en su mayoría hacen pues tienen que darse estas aclaraciones luego dice el señor antesana que los cristianos habrían simplemente falsificado el conjunto de evidencias esto es una afirmación que ha lanzado al aire pero no ha dado evidencias específicas así que estoy a la espera de eso y por supuesto preparado de día para refutarlo en lo que diga no luego el señor antesana menciona que piñero habría dicho una cosa irrazonable en términos de que habría más evidencia para Jesús que para Julio César yo en mi discurso apertura en ningún momento he apelado a comparar a Jesús como un emperador o cosas por el estilo yo analizo la evidencia del Jesús histórico considerada en sí misma y el propio Antonio Piñero ha aclarado esa frase que él dijo diciendo lo siguiente el 10 de febrero de 2015 abrocita esa frase es sumamente hiperbólica asimismo agrega que se considera anticientífico negar que Jesús existió de otro lado el señor antesana decía que Jesús no es más que un personaje de literatura pero sinceramente sus argumentos en contra de la historicidad de Jesús son de caricatura vaya hasta con rima salió que curioso en consecuencia lo que vemos es que el caso del señor antesana es absolutamente débil no tiene que contraargumentar contra los argumentos específicos un minuto y de ahí que se tenga que desgastar y desgastar en términos de poner múltiples adjetivos entonces eso es lo que quisiera que consideren tengo múltiples reputaciones más que dar al señor antesana pero espero que haga un poco de trabajo brindando más argumentos pues para ello poder brindar reputaciones muchas gracias bueno han terminado los 12 minutos del señor dante toca los 12 minutos de refutación de Iván antesana a ver si adelante Iván empezamos empezamos tu micrófono Iván tu micro Iván bueno lo primero dante no te creas mucho esta presentación general que yo he hecho es precisamente para indicar con un ejemplo contemporáneo lo viciadas que son estas argumentaciones nadie piensa en ti por supuesto para elaborar esto yo no he dicho que tú has dicho que la 1042 es apologética es tu argumento te estás inventando eso esto es solamente un primer paso para entender el problema que está en el manejo de las fuentes pero tú eres irrelevante para ese análisis ahora si vamos a entrar directamente a todos los vicios que tú has caído en primer lugar tácito la fuente la fuente de tácito está ampliamente refutada a estas alturas entonces ponerse a citar a tácito ojo el fragmento de tácito que está en el libro 15 o capítulo bueno de los de los anales no es citado por ningún autor cristiano antes del siglo 15 o sea ni siquiera tertuliano que conocía la obra de tácito ni orígenes ni clemente de alejandría ni el papadandista barato que fue Eusebio de cesarea nadie menciona ese fragmento de tácito no está como una argumentación como una evidencia que hubiera bien podido ser utilizada en el siglo 19 hubo toda una serie de de discusiones y se llegó a responsabilizar al italiano Poggio Bracciolini entre 1420 y tantos más o menos del 22 al 29 como el responsable de haber falsificado esa obra incluso se especulaba que ni siquiera era una obra de tácito de hecho las obras de tácito han sobrevivido de una manera muy fragmentaria se han conservado con muchos problemas ya ha habido académicos que han puntualizado que algunos fragmentos realmente son de quintiliano otros han dicho que el estilo es de Cicerón en algunas partes o de Salustio entonces hay bastante precariedad en la manera como se han conservado y recurrir a esa mención en los anales que nos habla y eso si lo ha mencionado claramente Dante que Jesús es crucificado por el procurador ya pues pero se supone que tácito era alguien que tenía acceso a documentación oficial una documentación oficial no habría cometido el error de decir que el prefecto Pilato era era un procurador lo hubieran nombrado como era su cargo de prefecto entonces esa clase de errores son los que nos prenden las alertas sobre las fallas en las falsificaciones cristianas recordemos que los cristianos tuvieron el monopolio de los escribas ya de a partir del siglo cuatro entonces hubo una fábrica incesante de falsificaciones cientos de documentos y de cartas de correspondencias que son reconocidas como completamente falsas y todo eso elaborado por los escribas cristianos entonces en este momento ponerse a decir que tácito que es un manuscrito que el que está en la biblioteca lorenciana de Florencia que es un manuscrito que se le ha fechado más o menos por el año mil mil cien pero que en realidad desde el siglo diecinueve los académicos ya están acusándolo de ser una falsificación del siglo quince entonces decir que eso es una prueba y sobre todo poner las manos en el fuego y decir que tácito que murió en el ciento veinte él escribió eso eso ya es bastante exagerado o sea es una es una evidencia que tiene muchos problemas ahora no hay que negar todos los detalles de Jesús claro pues como cristiano cualquier cosita le tocan a su Jesús dice no no hay a todo no no es todo nada es la cuestión de cuáles son los aspectos relevantes en los evangelios que dicho sea de paso sabemos que el primero fue el de Marcos y ese es el que empieza toda esta representación pero resulta que el evangelio de Marcos bien leído no tiene ninguna intención de ser crónica no lo es es un texto religioso interesante inteligente en su redacción no es una crónica histórica y esa es la fuente porque sabemos que Mateo y que Lucas son reescrituras de Marcos y que Juan aunque no es una reescritura sí definitivamente es una relectura de Marcos o sea es una nueva elaboración como una especie de negación de hecho hay muchas contradicciones no solamente entre Juan y Marcos en realidad entre los cuatro evangelios canónicos ahora esa afirmación gratuita pues ya para reírse que casi todos lo hemos escuchado al profesor Piñero también decir el 99.9% de los investigadores aceptan a Jesús esas son tonterías esas son frases para la para la tribuna que no vienen al caso porque en primer lugar hay que entender que estos historiadores provienen de la civilización occidental en su enorme mayoría de cultura cristiana muchos de ellos han estudiado el tema para justificar su fe Bart Ehrman lo reconoce de una manera muy clara en más de uno de sus libros en las introducciones cuenta su recorrido entonces por ese lado ahora y luego también se equivoca por completo Dante cuando dice pues que que Ehrman y Piñero son defienden estas evidencias un momentito tanto Ehrman como Piñero han sido muy claros en decir que esas evidencias que tanto con tanto esmero quiere defender Dante son innecesarias tanto tanto para Ehrman como para Piñero no es necesario ni un texto patrístico del siglo II nada dice eso no es necesario lo único que es necesario es la necesidad histórica ese argumento bien bien patraña de que dice que el cristianismo no se puede explicar sin Jesús que es una soberana tontería porque la historia no trabaja sobre la base de las individualidades los procesos históricos no se dan porque hubo un iluminado por ahí entonces esa concepción de que el cristianismo empieza con un profeta iluminado que según el profesor Piñero por ejemplo que es curioso dice que nadie lo conoce que es un don nadie con esas palabras lo define a Jesús como un don nadie en el año 30 puede ser ampliamente conocido más de un siglo o dos siglos después o sea hay realmente muchas debilidades en esa argumentación ahora luego menciona que lo de Pablo que es una afirmación extraordinaria no, falso eso también se debate en los círculos académicos hay bastante literatura y discusión sobre Pablo ¿por qué? porque las únicas pruebas de la existencia de este supuesto apóstol Pablo son las propias cartas tenemos seguridad de que las haya escrito alguien así no hay manera de cotejarlo las cuatro primeras epístolas no se reconoce que son escritas por Pablo para variar equivocándose radicalmente yéndose de largo acá no, no nadie ha dicho que las cuatro primeras epístolas son la prueba de que Pablo las escribió no lo que se reconoce es que estilísticamente las cuatro guardan una unidad o sea las cuatro sí han sido producidas por la misma pluma eso es cierto que se hayan juntado algunos para escribir eso es perfectamente válido pero que eso sea o sea yo escribo un papel digo que alguien existió lo tiro me doy la vuelta a la manzana lo recoge y digo miren aquí está la prueba ese es el problema de las cartas paulinas podemos mencionar a Germán Detering este investigador católico quien decía pues que es cierto que todos los argumentos que se dan para que la mitad de las cartas paulinas sean consideradas una extrapolación o una pseudoepigrafía que son términos eufemísticos para una falsificación del siglo II y decía Detering los mismos criterios en realidad en la discusión del siglo XIX hasta el incluso desde el XVIII que menciona Detering esa misma argumentación era válida para las otras cartas paulinas esa es una discusión académica que no está digamos zanjada y lo que sí es totalmente ridículo es lo que menciona Richard Carrier cuando Richard Carrier ojo y él lo ha citado Carrier defiende que las primeras cartas paulinas son de la década del 50 al 60 pero Dante algo que no me extraña da el salto mortal y se ha atrevido a decir aquí que Richard Carrier está hablando de que Pablo es una figura histórica te he escuchado te he escuchado y eso es una gran tontería de tu parte estás mal interpretando estás manipulando el testimonio de otras personas Carrier nunca ha dicho eso Carrier si defiende la autenticidad de la cronología 50-60 de las primeras cartas paulinas pero él precisamente en sus libros un minuto Iván disculpa perdón un minuto sí él defiende que Pablo no es reconocido perdón que Jesús no es reconocido por Pablo como una persona física lo dice claramente tiene que hacer su tarea y leer bien por lo menos luego bueno solamente para decirte una anécdota mientras cuando dices que Luis Arbaista fue a ese debate en representación de la PERAT nunca nadie fue en representación de la PERAT a ese debate simplemente la PERAT lo eligió él para que vaya porque la PERAT no quiso participar porque en esa clase de debates tontos no valía la pena participar entonces eso solamente para aclarar los hechos y bueno evidencias como lo dije son evidencias pobres y hay que analizarlas bien y no dar saltos mortales como los que está dando Dante en este momento esta la refutación tiempo tiempo mi estimado Iván tiempo ya tiempo ahora procedemos con los ocho minutos de la refutación o sea perdón la réplica de la refutación son ocho minutos para cada uno ahora toca los ocho minutos de el señor Dante Urbina para replicar la refutación del señor Iván Antezana adelante Dante vamos a ello bien vamos a desentrañar punto por punto sinceramente me siento como un mosquito en una colonia nudista porque es tan grande la cantidad de errores y escolideces que ha mencionado Antezana que uno ya ni sabe por dónde picar pero bueno vamos en orden entonces el señor Antezana dice oh Dante no te creas mucho nadie piensa en ti cuando en mi diapositiva estoy hablando de la apologética 1042 oiga señora Antezana escuche bien lo que yo dije no es que eso sean únicamente mis argumentos sino que ese es el tipo de argumentos que presenta gente como Bar Herman por ejemplo que es mucho más relevante en esta discusión que los autores que ha mencionado al menos en los contextos académicos otra cosa ya son los temas de la apologética cristiana y es otro asunto pero en el debate académico Herman tiene más peso y va más por este lado luego dice que el texto de Tácito ya está ampliamente refutado wow tamaña afirmación de la cual no ha llegado a dar ninguna prueba específica sino simplemente afirmaciones y opiniones propias resulta que en el debate que tuvieron por escrito Bart Herman y Richard Carrier ambos no cristianos uno agnóstico el otro ateo precisamente se discute el testimonio de Tácito y Bart Herman envía un correo electrónico al profesor James Rives preguntándole sobre el testimonio de Tácito y lo que responde Rives es que sobre ese pasaje en que Tácito habla sobre Jesús los especialistas en Tácito él es un especialista a este respecto discuten múltiples aspectos pero nadie discute la autenticidad del pasaje por parte de Tácito luego dice que estos testimonios como por ejemplo el de Tácito no es citado por ningún autor cristiano en los primeros siglos oiga eso más bien termina probando mi punto ¿por qué? porque si los autores cristianos en los primeros siglos no requerían citar ese tipo de testimonios es porque no estaba en discusión la existencia histórica de Jesús el pasaje Tácito es muy breve no menciona múltiples detalles sobre Jesús básicamente su existencia con un núcleo básico y como ese tema no estaba en discusión los apoloquitas cristianos en los primeros siglos no necesitaron citarlo así que su argumento se vuelve contra usted luego dice que Tácito no habría podido confundirse en llamar procurador a a Poncio Pilato en lugar en lugar en lugar del título de prefecto no obstante tenemos evidencia en el mismo siglo I de que Flavio Josefo por ejemplo utiliza los términos procurador y prefecto de forma intercambiable así que su argumento allí se desinfla luego dice a partir del siglo IV los cristianos tenían el monopolio de los escritos como para decir oh estos hicieron un montón de falsificaciones oiga en ese caso con esa lógica el testimonio Tácito no debería tener frases tan negativas contra los cristianos o sea si ellos pudieran manipular absolutamente todo hubieran quitado esas frases negativas y solo hubieran dejado una mención sobre Jesús y hasta lo hubieran extendido más el hecho de que la mención sea breve muestra de que debe ser verídica así mismo dice que nadie hace referencia a estos testimonios sino hasta el siglo IV eso es simplemente falso por ejemplo Orígenes en su comentario sobre el evangelio de Mateo esto ya es en el siglo III hace referencia al primer pasaje que cité de Flavio Josefo luego menciona que esto me pareció muy curioso en una frase su discurso lo podrán ver en la repetición del video dice no hay que negar todos los detalles sobre Jesús ¿qué pasó señora antesana? entonces si va salvando de que si hay una cierta historicidad de Jesús sería bueno que lo aclare dice que los evangelios no representarían una cronictorica habla del de Marcos luego lo conecta con Lucas y Mateo bueno esto no suena mucho como discurso religioso simplemente o apologético espiritual Lucas 3 del 1 al 2 en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes Tetrante Galilea y siendo sumo sacerdotes Anásita y Paz todo eso es una ubicación histórica específica usted puede discutir si el texto es históricamente fiable o no pero negar que se presenta como histórico es absolutamente absurdo luego dice que es una afirmación gratuita esto del consenso pero no da las evidencias en contra simplemente quiere viciar el consenso diciendo que son historiadores de la civilización occidental oiga pero hay historiadores fuertemente ateos y anticristianos que afirman la historia de Jesús asimismo dice que no esto es algo que hace la gente para justificar su fe oiga lo que yo veo más bien es que si usted cae en el extremismo de negar la existencia histórica de Jesús es para justificar en forma extrema innecesaria la falta de fe me acusa de que yo estaría distorsionando a herman y piñero porque ellos únicamente apalearían al argumento de necesidad histórica del cristianismo eso es absolutamente falso les invito a leer el libro de Jesús Exis de Bart Herman 2012 y Bart Herman no solo desarrolla el argumento de la necesidad histórica sino varios argumentos más en línea con lo que yo he estado hablando aquí así que es usted el que está diciendo una soberana falsedad luego dice que es una soberana tontería explicar la historia a partir de individuos y usted apela a grandes procesos históricos eso no sirve para probar la no historicidad de Jesús por ejemplo el especialista en historia peruano Víctor Orozco Livia es un marxista que explica la historia en términos de grandes procesos históricos y aún así afirma la historicidad Jesús diciendo que sería un personaje muy inteligente que habría comprendido esos procesos históricos y los habría canalizado se refiere a que Jesús sería un don nadie citando a Piñero hay que decir que Jesús no sería muy importante en un sentido de poder político o económico eso cualquiera lo reconoce pero en términos de su predica espiritual y la influencia al movimiento que inició sí sería relevante Jesús era sobre todo conocido en las zonas rurales como predicador judío itinerante conforme establece Marcos 1.28 bueno luego se ampara en este autor Dittering para sustentar la crítica a la historicidad de Pablo vean lo que dice Richard Carrier a este respecto a lo cita la mayoría la mayoría de los argumentos de Dittering se basa en una serie de supuestos ad hoc sobre la historia de la iglesia del siglo II especulación especulación él cae en la trampa común de todos los malos historiadores o por cierto el señor antesana dice que vio distorsionado a Richard Carrier apelando a que Carrier afirmaría no solo la historicidad de las cartas de Pablo sino la existencia histórica de Pablo uy facilito lo refuto vayan al artículo titulado The historicity of the apostle de Richard Carrier del 6 de junio de 2015 Carrier no solo defiende la historicidad de las cartas atribuidas a Pablo sino la historicidad de Pablo mismo hago cita del artículo Pablo tiene una alta probabilidad previa a existir y el factor de valles para Pablo no solo no reduce esa probabilidad sino que la aumenta así mismo dice que el único fuente para afirmar la existencia histórica de Pablo sería las cartas de Pablo eso es falso el propio Richard Carrier apunta en el mismo artículo la carta primera de Clemente registra la existencia de Pablo y sus cartas un minuto Dante es tradicionalmente datado en los 90 después de Cristo aunque yo y algunos otros académicos concurrimos en que la evidencia en realidad la ubica antes del año 66 o sea una fuente del siglo I distinta a Pablo datando su existencia finalmente en cuanto a que Richard Carrier diga que Pablo solo habría creído en un Jesús místico eso lo sé y nunca he dicho lo contrario si se escucha con cuidado mis palabras pero ahí se equivoca porque en Gálatas 4.4 dice que ha nacido en mujer en Gálatas 1.19 que tiene un pariente hermano llamado Santiago en 1 Corintios 1.28 que fue crucificado por las autoridades y en 1 Corintios 15.4 que fue sepultado en consecuencia si vemos la afirmación de Jesús como un personaje histórico que andó sobre esta tierra en el propio Pablo y en ese punto Carrier si se equivoca muchas gracias Dante ahora vamos a proceder con la réplica de Iván Antezana hacia la réplica de la refutación perdón del señor Dante Urbina bueno adelante Iván bueno es ocioso pues insistir en el testimonio de Tácito diciendo pues que Josefo ha intercambiado los términos de procurador y de prefecto Josefo está lleno de errores en primer lugar entonces tomar a un a un historiador interesado con agenda a quien hay que tomar con pinzas como Flavio Josefo para decir que entonces no hay ningún problema con que la mención de de Nerón ¿no es cierto? y de Pilato en los anales de Tácito no hay problema con esa diferencia no si hay un problema es una fuente que tiene realmente demasiadas complicaciones entonces tomarla ahí y decir no que como Josefo se equivocó también entonces hay que aceptar esta otra fuente es una una mala analogía en realidad así que eso ya está por decir bastante refutado ahora eh Flavio Josefo ya esto ya es alucinante salir a invocar a Flavio Josefo como un testimonio desde un de un supuesto Jesús histórico ya es digamos este prueba de de problemas mentales Josefo es un escritor con una agenda muy particular ¿y qué ocurre aquí? ocurre que él no solamente jamás había escrito lo que está en el famoso testimonio Flaviano sino que hay una serie de pruebas literarias que se han hecho sobre ese fragmento que sería bueno sería mostrar las las páginas y todo pero el punto es que esa interpolación se intercala y rompe el flujo de la lectura de lo que está narrando Josefo Josefo está narrando hechos lamentables que han ocurrido durante el primer siglo en Jerusalén habla de cuando Pilato quiso poner los estandartes romanos dentro del recinto del templo entonces habla de cosas que ocasionaron rebelión en fin entonces eso es lo que está hablando está hablando de hechos lamentables y de pronto dice y por aquel tiempo apareció un hombre si bien es que lo podemos llamar entonces ahí hay un serio problema y se ha analizado incluso con la obra anterior de Josefo que son las guerras de los judíos o crónica de la destrucción de Jerusalén que es más o menos unos 20 años anteriores a las antigüedades judías y resulta que Josefo bueno es decir en las antigüedades él ha vuelto a relatar esos mismos hechos y oh sorpresa en la guerra de los judíos esos mismos tres hechos lamentables que ocurrieron en esa época en Jerusalén contra el pueblo judío están allí pero el famoso testimonio flaveano no está entonces de hecho y eso ya se ha estudiado porque todo lo que es la falsificación masiva de la obra de Flavio Josefo ha sido de mucho interés para los cristianos y se ha estudiado que efectivamente en siglos posteriores empezaron a aparecer falsificaciones de la guerra de los judíos que empezaban a incluir también algunos fragmentos más entonces es realmente muy complicado tomar a Josefo como decir que él testimonio a Jesús cuando no hay ninguna mención del testimonio flaviano en ningún escrito cristiano antes de Eusebio de Cesarea quien es el que anuncia entusiastamente que lo ha descubierto que raro entonces allí hay nuevamente serios problemas como las fuentes que obviamente Dante está pasando por alto y eso decir que por ejemplo los cristianos los copistas cristianos deberían haber quitado todas las misiones negativas y ese es el ridículo argumento de la vergüenza eso es para un jardín de infantes o sea si algo ocurrió o no ocurrió lo copian pero decir no, no esto como lo preservaron y es vergonzoso es verdad entonces esa es una manera muy primitiva de razonar es muy caprichosa y como digo es bastante subjetivo por parte de quien lee la fuente lo que hay que leer del texto es lo que dice y fijarse bien en los términos porque así como él cita a alguien que puede validar el estilo de redacción de Josefo hay también los que disputan claramente el estilo de redacción del testimonio flaviano y han descubierto que tiene muchos términos que utilizaba en sus escritos Eusebio de Cesarea eso es lo que sirve para apuntar a Eusebio como el responsable muy probable de la falsificación de todo ese de todo ese párrafo grande que es el testimonio también está la otra cita en las antigüedades 20 que eso es más fácil de refustar pero bueno no lo he mencionado y bueno Carrier efectivamente oemiza con Detering y aquí nuevamente se pone de relevancia la profunda ignorancia que tienen estos apologistas cristianos sobre el método científico la historia el consenso se elaboran se elaboran después de varias discusiones entonces el que haya una postura que diga que esto es contrario no significa necesariamente que es consenso significa que hay gente que lo disputa que lo discute y entonces lo que uno tiene que evaluar es la lectura es más coherente la lectura nos lleva a a engarzar mejor esa fuente con su tiempo para saberlo leer saber entender los intereses de Josefo por ejemplo y realmente no hay ninguna razón para que Josefo hable de ningún mesías entonces esto que Dante menciona que el consenso es que no es ni totalmente falso ni totalmente verdadero sino que hay un poquito hay mitad y mitad eso es por favor un eclecticismo patético el asunto es que los manuscritos que sobreviven de Josefo dicen eso para demostrar que que Josefo escribió un poco menos en el testimonio tendría que aparecer una copia un manuscrito en el que en el que esté esa versión intermedia del testimonio y lo único que se ha encontrado parecido a eso es una copia ya que proviene de Siria muy posterior de más o menos el siglo IX el siglo X es imposible que una que una copia gracias del siglo X sea antecesora de un escrito que supuestamente Josefo firmó en el año 95 al 97 aproximadamente entonces esa es una nuevamente una prueba que tiene demasiados problemas y por esa razón es que Herman y Piñero menosprecian de alguna manera varios de estos testimonios porque saben que tienen problemas saben que que es muy difícil argumentar por ejemplo Plinio el joven Plinio el joven que dice de Dante adoran a Cristo como un Dios ya pues eso es evidencia del culto del cristianismo en ninguna parte eso puede ser evidencia de un personaje histórico simplemente no está leyendo las cosas las está leyendo bajo los lentes de su dogma y así no se pueden leer testimonios antiguos bueno sí creo que ya sí Iván tiempo Iván ya ya está acuerdo ahora lo que sigue son palabras finales tres minutos de cada uno y donde cada debatiente dará sus últimos comentarios luego de estos dos comentarios porque cada uno va a dar un un comentario de tres minutos van a venir preguntas del público por favor pediría que vuelvan a replantear sus preguntas de manera breve para yo poder tomarlas y hacerlas a cada uno de los debatientes muchas gracias procede el señor Dante Urbina a dar sus tres minutos desde finales muchas gracias excelente vamos a ello oh el señor antesana que genial es para reducir el nivel del debate poniendo adjetivos como problemas mentales si argumentas eso tienes problemas mentales respecto al testimonio de Josefo entonces decimos que el escritor ateo Dean O'Neill y asimismo la historiadora PSG en historia por la universidad de Berkeley California Alice Welle y tienen problemas mentales es ridículo luego dice que el testimonio flaviano no puede ser auténtico porque la mención a Jesús interrumpe el flujo de la lectura eso es un argumento de muy poco peso porque era común en los historiadores de la antigüedad y eso se observa en Josefo y en otros pasajes del mismo antigüedad judías que en ocasiones mencionaran digresiones o sea cosas aparte del flujo que iban mencionando luego el señor antesana dice que viene la nagando Josefo un conjunto de calamidades eso abona la autenticidad del pasaje ¿por qué? porque un escriba cristiano si hubiera querido insertar una mención sobre Jesús no lo hubiera insertado ahí donde está hablando sobre calamidades sino que lo hubiera insertado por ejemplo cuando hablaba de Juan el Bautista dice que ningún escritor cristiano cita a Eusebio antes de perdón que cita a Josefo antes de Eusebio y Cesárea eso es falso origen es un siglo antes prácticamente dice Flavio Josefo quien escribió las antigüedas judías dice Santiago el hermano de Jesús quien es llamado el Cristo y dice más pero quiero ser breve o luego dice que es una manera primitiva de razonar el apelar al criterio vergüenza pero no ha respondido la cuestión de que los historiadores seculares para la historia no cristiana aplican este criterio o va a decir que el profesor Martin Goodman de la Universidad de Oxford tiene una manera primitiva de razonar también o más bien es usted el que no está entendiendo dice que en el testimonio flaviano los términos serían únicos de Eusebio y Cesárea eso no es correcto porque existen en el testimonio flaviano frases que aparecen solo en el consejo y no en Eusebio y Cesárea por ejemplo las frases reciben con gozo o hombres principales dice que muestra una profunda ignorancia sobre el método científico yo diré algo más amplio que usted presenta una profunda ignorancia sobre lo que es construir coherentemente una argumentación para un debate serio luego menciona que la copia ciríaca no puede asumirse como antecesora respecto al texto de Josefo porque sería de después sobre esto hay debate en el mundo académico Alice Wellay plantea que esto sería dependiente de un texto anterior la copia ciríaca pero hay otros autores como por ejemplo Sholomo Pines que habla del texto árabe que plantea que sería independiente entonces es un tema que está en debate no que usted lo pueda zanjar como le la gana y finalmente comete una gigantesca palacia blanco móvil me dice que como que yo hubiera pretendido que Plinio es directamente evidencia Jesús no por favor escuche bien sáquese su dogmatismo anticristiano y escuche bien mi discurso de apertura lo que yo dije que Plinio el joven sirve como evidencia para la existencia del cristianismo en el siglo I y luego yo aparte inferí la existencia de Jesús muchas gracias muchas gracias Dante ahora pasamos a los tres minutos finales de el señor Iván Antezana adelante Iván adelante Iván ya bueno Dante ni siquiera escucho lo que uno le dice porque nadie dijo que Orígenes no citó a Josefo lo que yo dije claramente y parece ni siquiera poderlo entender es que Orígenes y nadie antes de Eusebio citó al testimonio Flaviano de eso estamos hablando entonces creo que estoy debatiendo con alguien que ni siquiera se da por enterado de lo que uno le dice no he dicho que todos los términos del testimonio Flaviano son de Eusebio no lo he dicho he dicho que se han encontrado muchos términos Eusebianos allí y que eso es evidencia de falsificación la postura de Shlomo Pines en realidad ya está muy desvirtuada a estas alturas que es de los años 71 72 por ahí y en realidad no hay pruebas ello esto es una simple conjetura no que alguien huile y diga no ese texto siraco puede depender de otro el problema es que no está ese texto el asunto es que si nosotros leemos los manuscritos que hay y que sobreviven hasta el día de hoy entonces no tenemos otra cosa y lo otro la postura que Dante dice dominante es simplemente una conjetura porque el texto no está no tienen ese texto solo dicen debe haber pero eso en fin el asunto es que y luego bueno ya es risible ya lo que menciona de que está estos paralelos con la odisea tiene que leer pues la obra de Dennis McDonald que nos muestra todos los todas las comparaciones y básicamente no es una prueba de a historicidad de Jesús simplemente es una prueba de cómo se construyeron estas historias sobre Jesús estamos hablando de un personaje completamente literario por lo tanto vamos a encontrar muchas técnicas literarias en su supuesta biografía y realmente con una contundencia de ejemplos McDonald demuestra que el evangelio de Marcos es un hipertexto de la odisea y de los últimos tres capítulos de la ilíada aparte de otras un minuto Iván disculpa ya de otra literatura homérica es un hecho literario y también McDonald ha descubierto que el evangelio de Juan está anclado en las vacantes de Eurípides entonces vemos que todo esto es literatura y solamente tiene que leerlo él solamente está leyendo lo que un colegial lee y eso ya eso de tácito suetonio eso está superado hace décadas esa ya la lectura ahora es cada vez más fina cómo leer las epístolas en fin es un tema muy complejo que tiene muchas cosas que aprender uno nunca va a dejar de leer y de aprender cosas pero el ceñirse a esas supuestas pruebas que están totalmente refutadas que lea pues lea por lo menos el libro de Doherty entonces en realidad cada uno de estos puntos apunta a un debate interesante hablar de tácito hablar de José Iván tiempo muchas gracias y para terminar ya que mi oponente se extendió también buen tiempo solamente decir que no es nada extremista apuntar a un origen literario las las fuerzas sociales de la época apuntan a que el cristianismo puede haber sido necesario eso no significa que un Jesús haya Iván Iván tiempo ya bueno ahora vienen más o menos 30 minutos por cada por cada este debatiente vamos a tomarle tiempo para poder este para que pueda responder vamos a darle tres preguntas a cada debatiente para que pueda responderla en esos 30 minutos perdone pero las reglas del debate que están publicadas no dice que va a ser 30 cada uno con preguntas por separado lo que indican y eso está está publicado es que va a haber tres preguntas para antesana y tres para mí y que se va a dar dos minutos a cada uno para responder y después un minuto al otro para replicar no es que vamos a tener monólogos paralelos y todo duraría 30 minutos no una hora son las reglas publicadas a ver ya a ver dice moderador le voy a leer textualmente lo que se le ha enviado tanto al señor Dante como al señor antesana pregunta para audiencia 30 minutos el moderador seleccionará tres preguntas para el debate cristiano y tres para el debatiente hasta ahí estamos correcto no me dejas terminar entonces se intercalarán las preguntas es decir para el señor para el que está a favor de la postura y para el que está en contra y así intercalado la dinámica de cada pregunta será la siguiente primero responderá el debatiente al que está dirigida la pregunta hasta tres minutos o sea tres minutos tiene el debatiente para poder refutar o contestar la pregunta luego se da la oportunidad al otro debatiente para que dé respuesta u observación hasta en dos minutos con esto la distribución de tiempo será perfectamente equilibrada pues ambos tendrán la misma cantidad de preguntas y la misma oportunidad de comentar la respuesta del otro esto es básicamente lo que se ha enviado a cada uno de ustedes entonces vamos a comenzar con el señor Dante acá tengo una pregunta y me dice cómo cómo respondería a quienes alegan que no está claro si la mayoría de autores que leyeron a Josefo tenían acceso a sus otras obras completas y por ende no es extraño que desconocieron el testimonio es lo que comenta aquí tiene tres minutos amigo ok lo primero que hay que apuntar es que la cuestión de las fuentes es un problema histórico que eso sucede con prácticamente todos los documentos históricos es decir el que tengamos fuentes fragmentarias de varios siglos después con pocos manuscritos y todo eso es algo que ocurre no meramente con Tazito y con Flavio Josefo hablando sobre Jesús sino en general con gran parte de los historiadores de la antigüedad hablando sobre distintos temas históricos en consecuencia el apuntar eso no es algo que sea particularmente una dificultad de la historicidad de Jesús es una dificultad general del estudio de la historia antigua y cuando uno ve la literatura académica se entera de esto por cierto que yo me he leído el libro de Art Doherty lo cito en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? asimismo he revisado a Dennis MacDonald Dennis MacDonald por ejemplo dice lo siguiente abro cita yo sí creo en el Jesús histórico que hubo un Jesús o sea el mismo autor al que apela Antezana para hablar de los paralelos homéricos entre Marcos y la odisea afirma la historicidad de Jesús se reía de los argumentos de Antezana negando la historicidad de Jesús en cuanto al tema de fuentes yo le cité ya un pasaje de orígenes y vamos a verlo completo orígenes Flavio Josefo quien escribió las antigüedades judías dice Santiago el hermano de Jesús quien es llamado el Cristo y lo interesante es que aunque él no aceptaba a Jesús como el Cristo aún así dio testimonio de que la justicia de Santiago fue muy grande entonces ya antes de Eusebio Cesárea tenemos orígenes testimoniando una mención a Jesús en los escritos de Josefo y no solo podemos basarnos en la evidencia manuscrita sino tenemos que ver también esta evidencia externa en términos de que otros autores citen y esa es la primera cita que hice en mi discurso apertura y en cuanto a la segunda cita la que es más disputada recuérdese que yo mantengo la posición de interpolación parcial entonces una de las cosas que yo sostengo es que Josefo no habría dicho que Jesús es el Mesías en consecuencia cuando el propio origen es apunta que Josefo no aceptaba a Jesús como el Cristo pareciera que se estaría basando en alguna afirmación explícita de Josefo y esto bien puede disculpa perfecto y esto bien puede cuadrar con el hecho de que tal vez en el texto original en línea con lo que ha argumentado Josefo simplemente habría mencionado que se creía que Jesús era el Cristo y no que fuera el Cristo y esta no es una mera especulación gratuita sino que se basa en las citas que tenemos no meramente las fuentes manuscritas sino de las referencias de Jerónimo de Juan de Malas y de otro historiador del siglo IV así que esto está bien establecido bueno te faltaba 30 segundos vamos vamos con la réplica del señor Iván Antezana vamos a ponerlo en acá listo tiene dos minutos Iván bien eso con las últimas palabras delante tal vez tal vez eso resume toda su postura sobre Josefo meras especulaciones y conjeturas y no está pues establecido el problema el problema de orígenes es que él queda molesto con Josefo porque Josefo atribuye a ese cruel ajusticiamiento a esa cruel muerte de Santiago el justo como la causa de que su dios haya castigado el pueblo con la destrucción del templo y orígenes literalmente reniega de alguna manera se queja de que Flavio Josefo no haya dicho que eso fue un castigo por la muerte de Jesús o sea ese es el problema de esa cita de orígenes pero esa es las antigüedades en el libro 20 eso no es el testimonio flaviano nuevamente no sabes de qué estamos hablando el testimonio flaviano no un minuto Iván por orígenes entonces Josefo es básicamente la principal fuente de datos históricos para los evangelios de Josefo se ha detectado que ha sido la base para Marcos para los datos históricos de Marcos en cuanto a la guerra de los judíos y las antigüedades son la base han sido tomadas por Lucas por ejemplo y también por quien escribió los hechos de los apóstoles entonces hay una gran deuda y obviamente los cristianos van a tener un gran deseo de tergiversar toda la obra de Josefo y decir no como esto lo hemos usado de base no puede tiene que testimoniar a nuestro favor también y el asunto es que él era un fariseo tradicional él nuevamente si alguien cree que Josefo ha testimoniado sobre Jesús tendría que encontrar un texto que sea diferente al que ha sobrevivido hasta ahora en el siglo XVIII había testimonios en cuanto a que había copias lejanas de que no tenían el testimonio flaviano o sea hay testimonios de eso de que ha sido una falsificación ahora la pregunta va para va para Iván la pregunta es dice me pregunto si ante sana piensa sus argumentos convencerán al cuasi consenso sobre el Jesús histórico si fueran escuchados por una audiencia académica apropiadamente óptima de la sección relevante los especialistas de campo me dicen si cree que lo haría y por qué no hay tales resultados y si no cuáles son sus criterios de éxito epistémicas tienes tres minutos Iván bueno es una pregunta francamente desdeñable porque la verdad no es un asunto de encuestas aquí nadie está a mí no me importa que todo el mundo salga y diga no verdad no existió o si existió yo le he dicho muy claramente ya antes yo no tengo ninguna necesidad de que Jesús no haya existido no me va a añadir nada nuevo a mí si apareciera una evidencia sólida y convincente yo podría decir caramba que bueno que en vida puedo decir que me he equivocado pero no la hay hay siglos que se está debatiendo esto entonces eso ya es demasiado sospechoso para mí por eso que empecé a investigar esto porque yo en un inicio pensaba que también que habría podido existir cualquier monje loco en el año 30 en Judea pero no es así pues entonces las evidencias son insuficientes no convencen y no se trata únicamente de hacer una encuesta cuáles académicos o no eso es una falacia ad populum no sirve entonces la verdad no es cuestión de esto no es cuestión de preguntarle a varios a ver a cuántos vas a convencer a mí no me interesa de repente a Dante le interesa convencer a la gente a mí no me interesa convencer a nadie a mí me interesa tratar de explicar las razones por las cuales las evidencias que él ha mostrado son muy problemáticas es muy riesgoso dar saltos mortales para asumirlas poner las manos sobre el fuego por esas evidencias y de allí sacar conclusiones eso es lo que no se puede hacer y va a ser muy difícil que se pueda hacer en algún momento porque nuevamente los textos no están disponibles no aparecen las evidencias Calis Huili y todo el mundo dice no que fue un texto intermedio de Josefo pero no aparece ese texto por ninguna parte el texto que tenemos es lo que hay lo que de alguna manera creo que lo leyó lo leyó Dante eso es lo que hay eso es lo que está escrito uno puede darse cuenta no claro habría escrito eso pero el asunto es que eso es lo que está en el papel entonces pasar a que debe haber eso es especular eso ya es para el fanatismo para el dogmatismo yo prefiero que se argumente sobre lo que los pergaminos sobrevivientes están diciendo y lo mismo ocurre con Tácito ya he mencionado los grandes problemas que tiene esa prácticamente única copia que hay entonces eso es lo que se debe evaluar la fiabilidad del testimonio remanente entonces muy alegremente Dante Agar dice sí, sí ya esto es verdad esto es verdad esto es verdad no, no es así no es tan simple gracias gracias Iván ahora le toca dos minutos para hacer su réplica el señor doctor Dante Urbino adelante Dante ok el señor Antezana dice yo no tengo ninguna necesidad de que Jesús haya existido mi interés no es convencer a nadie oiga está hablando el hombre que tiene cuchuscientos videos por internet prácticamente de forma exclusiva en torno a la ahistoricidad de Jesús busquen Iván Antezana en YouTube y prácticamente el cien por ciento casi de lo que habla este señor es sobre la historicidad de Jesús para negarla es prácticamente una especie de apóstol Pablo en contra de la historicidad de Jesús así que no me venga a decir que no tiene interés en conocer a nadie cuando tiene tantas y tantas conferencias entrevistas y debates al respecto luego en cuanto a la falacia populum se ve que no entiende bien los argumentos requieren mayor capacidad de procesamiento a este respecto a nivel argumentativo yo no estoy apelando que porque la mayoría lo dice por lo tanto es verdad si se escucha con cuidado mi discurso de apertura lo que yo he dicho es que hay que atender al carácter inclusivo de este consenso académico es decir yo no apelo a la falacia populum sino al principio razón suficiente hay que dar una razón suficiente de como ateos judíos agnósticos y todo tipo anticristianos coinciden también en la existencia histórica de Jesús un minuto Dante que por cierto es un disparate hacer referencia a Jesús como monje loco esa no es una terminología que jugaría en un debate académico ni es rigurosa de otro lado es una gigantesca falacia e ignorancia de metodología histórica el señor antesana jugarte documentos como el testimonio un flaviano única y exclusivamente con base en los manuscritos existentes no en metodología histórica también se toman las referencias o citas que se suelen hacer a los escritos eso es parte de historia 101 o ABC bueno muchas gracias Dante ahora vamos a proceder con la pregunta precisamente para Dante la pregunta es la siguiente disculpen si corro un poco al leer el comentario pero cuando el comentario tiene perdón como 10 líneas es muy difícil tratar de estructurar la pregunta para que se entienda por ejemplo acá me da una pregunta más simple pregunta para Dante ¿cuál sería el documento más sólido para la existencia del Jesús histórico? me comenta tiene tres minutos señor Dante ok en primera instancia lo que yo diría es que no se tiene que argumentar en esos términos y los historiadores no apelan a esos términos me explico cuando una persona dice oh ¿cuál es el documento más sólido? puede ser que el proceso mental de esta persona sea ajá voy a pescar que Dante me diga cuál es el documento más sólido y con eso voy a ignorar todo lo que su argumento acumulativo ha significado me voy a centrar en cuestionar ese documento y con base en cuestionar ese documento entonces ya demuestro que Jesús no existió no o sea mi metodología jamás ha sido basarme en uno u otro documento ni siquiera sería apelar oh este es el documento más sólido y en este solo sustentamos sino que es un caso acumulativo donde hemos mostrado múltiples haces de evidencia fuentes cristianas y no cristianas he analizado con criterios históricos tenemos a Tácito tenemos a Marvar Serapión tenemos dos referencias de Flavio Josefo tenemos el criterio de vergüenza aplicado a los evangelios criterios incidentales un montón de cosas entonces no se debe huir de lo que he dicho prácticamente desde el primer minuto de mi discurso apertura que esto tiene que evaluarse acumulativamente de otro lado pues hay que tener rigurosidad y evitar falacias como la falacia non sequitur por ejemplo del hecho de que haya ciertas correspondencias en reporte de cosas históricas o geográficas entre Marcos y Lucas y a su vez Flavio Josefo no se sigue que ellos hayan copiado a Flavio Josefo que lo hayan tomado como fuente eso es absurdo y de hecho se puede reputar fácilmente apuntando a que también hay discrepancias entre Lucas y Flavio Josefo ya sé que el señor Antezana me refería a un libro de Mason y bueno si quiere profundizar sobre esto estoy directo para reputarlo bueno le quedaba casi un minuto y medio podría utilizarlo en ese caso para continuar bien voy a utilizar mi minuto y medio por ejemplo en la cuestión del tal vez Antezana dice oh es que si dice tal vez entonces significa que no son argumentos sólidos oiga el mismo Richard Carrier que es alguien que niega la historicidad de Jesús trabaja el análisis histórico con el teorema de Bayes con probabilidad los historiadores académicos entienden que no tenemos unos experimentos que se repiten para automáticamente decir algo con certeza 100% es natural que analicemos argumentos probabilísticos y la probabilidad claramente está a favor de la historicidad de Jesús muchas gracias Dante ahora la réplica del señor Iván Antezana adelante adelante Iván tienes dos minutos tu micrófono Iván lo que le estaban preguntando a Dante y que se puso bien a la defensiva no es este para negar cualquier otra cosa sino es una pregunta interesante es una pregunta personal para ti cuál evidencia te parece más convincente eso es válido eso es válido preguntarlo pero bueno se escapa por ahí no dice nada dice que acumulativo y he presentado un montón de cosas sí y todo ese montón de cosas están refutadas todas tus evidencias que el criterio de la vergüenza eso es ni siquiera historia de 101 Dante eso es con nivel colegio lo que tú has argumentado en la discusión sobre la historicidad de Jesús ya no trata sobre estar que tácito que Plinio que Suetonio olvídate por favor eso ya eso francamente es aburrido escucharlo aburrido eso ya está muy superado de hecho por eso te decía personajes que apoyan la historicidad como Erma o Gopiniero dicen que eso no importa que esas fuentes realmente no se deben tomar en cuenta ellos hablan de otros criterios pero bueno en cuanto a Josefo es motivo de muchísimo estudio académico entonces no solo tienes que leer a Steve Mason tienes que leer a Louis Feldman tienes que leer a Bogey Hata hay bastantes personas a las que tendrías que leer y que se nota que no has revisado en absoluto porque Josefo en realidad es una especie de bisagra o de espejo no sé de su tiempo pero tiene una agenda propia hay que entenderlo a él y agarrar y pretender que alguien como él testimonió al Jesús histórico la verdad está bien jalado de los pelos entonces por eso es la pregunta o sea te convence esa evidencia con todos los problemas que tiene con todas las dificultades con toda con todo el filtro de la fábrica cristiana de falsificaciones que se da ya de manera descarada a partir del siglo IV y evaluar las evidencias bajo esa luz listo ahora viene la pregunta para Iván Antezana a ver un ratito permítame dice a ver a ver tengo que ver por acá que dice si el fragmento de tácito es una interpolación cristiana y un invento cristiano posterior ¿dónde está la interpolación? nos dice nuestro televidente tienes tres minutos mi estimado Iván bueno es una pregunta interesante porque hay académicos que argumentan que toda la obra de los anales de tácito podría ser espuria apuntan a este falsificador italiano como dije a Barciolini hay algunos que que argumentan que efectivamente toda esa mención podría haber sido una alteración motivada por un término previo muy parecido porque ya se ha sometido se sometió ese manuscrito de tácito a una prueba de fotografía ultravioleta y se descubrió y se descubrió que tácito o por lo menos quien escribió antes ese manuscrito no había escrito cristianos había escrito cristianos y esa ese cambio en esa letra ha sido motivo también de bastante polémica y debate porque el nombre crestus es un nombre de persona y es radicalmente diferente de la palabra cristos que es además una palabra griega mientras que crestus si es una latinización entonces son dos palabras que tienen orígenes muy diferentes entonces algunos dicen no será que realmente tácito se refirió a los cristianos que según algunos estudios si eran una comunidad o un grupo de personas más o menos reconocidas entonces ese es por ejemplo un tema bien interesante de debate que nos puede por eso digo puede ir desde que toda la obra estaba falsa puede ser que solamente está en ese capítulo y en esa mención entonces hay bastante que debatir pero el hecho es que la fuente como tal el manuscrito es muy muy tardío es prácticamente más de mil años posterior a la fecha en que supuestamente fue escrito entonces por eso digo que es un minuto Iván disculpa de problemática entonces eso determinar exactamente en qué punto está supongo que es una labor más filológica pero digamos que decir que tácito se expresó en esos términos con el error de decir procurador y no prefecto entonces ahí tenemos varios varios problemas para ese testimonio lo tardío en fin o sea es un asunto bastante bastante espinoso porque como digo la evidencia es muy fragmentaria por eso lanzarse a la piscina de golpe y decir sí sí aquí está ese es mi Jesús la verdad que yo yo cuando veo esa actitud digo aquí creo que hay dogma detrás no antes de lo más conservador es realmente evaluar con mucho cuidado antes de afirmarlo pero en realidad esas pruebas que está dando Dante no tienen esa digamos esa confiabilidad cierto entonces yo que no se que no se preocupen de dónde está la interpoblación o no es lo menos relevante listo muchas gracias el doctor Dante Urbina tiene dos minutos para responder al señor Iván Artesana adelante adelante Dante voy a ponerte en pantalla primero ahora sí adelante el señor Artesana ni siquiera recurriendo al recurso de pasarse por el tiempo logra dar un contrapeso suficiente por ejemplo en referencia a mi respuesta a la pregunta anterior dice que yo intento escaparme apuntando lo del caso acumulativo oiga pero estoy apuntando que desde el minuto uno dije que esto tiene que evaluarse como un caso acumulativo no es algo que yo esté reaccionando a la pregunta sino que es parte de mi metodología desde el comienzo luego el señor Artesana cae en una falacia pendiente revaladiza claro la mentira lleva más mentiras por negar la existencia de Jesús el señor Artesana tiene que llegar extremos como negarla de Pablo negarla de Clemente Alejandría o la de negar la desanimación antioquía como ha hecho en ciertas ocasiones y asimismo ya dado el problema que le significa este pasaje tácito tiene que poner en cuestión el conjunto del pasaje tácito los cuestionamientos que hace no tienen ningún peso por ejemplo dice que con rayos infrarrojos se ha encontrado que el manuscrito original diría cristianos en lugar de cristianos eso es irrelevante porque por ejemplo en el códex Sinaíticus que es un manuscrito de los primeros siglos del nuevo testamento en las tres ocasiones en que se habla de cristianos se pone cristianos y nadie duda que en la comunidad que cree en Jesucristo de otro lado menciona que se trata de un manuscrito tardío oiga si se va a descartar el testimonio simplemente por eso no descartamos una cantidad gigantesca de historia antigua por ejemplo Herodoto es considerado el padre de la historia y los manuscritos que tenemos de él es como de 1400 años después de los eventos es un estándar absurdo luego dice que la obra tácito en conjunto podría ser una falsificación o que este pasaje sería una falsificación pero nunca fue capaz de responder directamente la pregunta que le hicieron de decir dónde estaba la falsificación así que si va a venir con ese jueguito de que yo me escapo de responder la pregunta pues se la devuelvo a la pelota usted se escapó de responder esto y al respecto dice el ateo investigador Tim O'Neill abro cita y con eso cierro este pasaje es distintivamente tácito en su lenguaje y estilo y es difícil ver cómo un escriba cristiano posterior podría haber falsificado una perfecta gramática latina del siglo II y un auténtico estilo de tácito engañando por cerca de 400 años a especialistas en tácito fin de cita y fin de la argumentación de antesano muchas gracias señor Dante ahora la pregunta la pregunta que tengo también es a ver déjame ver cuál es su metodología histórica para determinar su argumento que es lo que preguntan aquí tiene tres minutos wow explicar en tres minutos un asunto de metodología histórica es bastante amplio lo que podría hacer será dar unos criterios porque cualquier persona que sabe sobre epistemología histórica sabe que estas cosas hay que explicarlo como en conferencias con cierto detalle pero por dar algunos criterios en primera instancia hay que considerar el conjunto de fuentes disponibles y el conjunto de fuentes disponibles no es sólo los manuscritos antiguos que tengamos sino que si tenemos autores que hacen citas o referencias a cierto documento tenemos que considerar eso a este respecto por ejemplo evaluando el testimonio un flaviano contra antesana que dice oh los manuscritos los manuscritos y lo demás de especulación no es que un historiador también tiene que aplicar la referencia del testimonio por parte de Jerónimo Seudevesipo Juan Malas etcétera otro aspecto en la metodología es considerar ciertos criterios historiográficos por ejemplo el criterio vergüenza el señor antesana se ha mantenido diciendo que es una vergüenza esto de criterio vergüenza pero simplemente lo sigue diciendo ad nausian sin dar ninguna contra argumentación cuando ha apuntado que el criterio vergüenza es aplicado por historiadores académicos no cristianos para la historia no cristiana también es algo que se usa de forma estándar y eso tendría por qué conocerlo asimismo no podemos caer en el hecho en falacias como apelar a que si en un texto encontramos una estructura literaria entonces no es histórico porque dice que los evangelios tienen estructuras literarias etcétera por favor infórmeme infórmese y actualícese resulta que Matthew Wade Ferguson propone una tesis para la maestría en la universidad de Arizona donde muestra que su etonio utilizaba una redacción en términos de estructura de anillo y asimismo que utilizaba múltiples técnicas retóricas y literarias pero nadie no negaría el lugar de su etonio como historiador romano o fuente histórica así que está saliendo totalmente fuera de lo que es la aplicación de criterios académicos yo he citado a expertos a académicos he citado mis fuentes antesana se ha limitado a llenar el debate de adjetivos y adjetivos y adjetivos un minuto que hay una diferencia un minuto Dante ah perfecto muchas gracias por este regalo de navidad por ejemplo sigue insistiendo con la falsedad de que Herman no considera que se deba tomar en cuenta a Tácito o Flavio Joseco repito lean el libro de Herman y van a darse cuenta de que lo que hice antesana es absolutamente falso luego dice que Joseco tiene su propia agenda y que no sería plausible que hable sobre Jesús ahora bien la mención sobre Jesús es bastante pequeña y si consideramos la versión corta del testimonio un Flaviano no tendría por qué caber fuera de su agenda porque no es un texto apologético de hecho que los primeros cristianos no hayan utilizado ese pasaje como texto apologético muestra de que el texto original no tendría grandes cosas apologéticas sobre Jesús así que el argumento antesana cae en saco roto muchas gracias Dante ahora es el turno de Iván antesana de hacer su réplica tienes dos minutos Iván tu micrófono Iván bastante risible esto que menciona sobre Josefo porque en realidad no hay aquí una una certidumbre material entonces suponer que ha habido un estadio intermedio es simplemente conjeturar ese es un argumento simplemente especulativo entonces no tiene ninguna base y dice no que ya demostré no he demostrado nada el asunto aquí es que Josefo y para completar lo que dije del antes es un es un personaje muy polémico entonces hay una carga política bastante fuerte sobre él y sobre obviamente este tratar de ganarse su su testimonio no hay o sea eso de decir no como no necesitaban su testimonio nadie lo mencionó eso por favor es un capricho eso es altamente antojadizo eso no es ningún eso no no tiene ni pies ni cabeza como argumento no es solamente un pretexto no entonces un minuto Iván estamos hablando de que los padres de la iglesia de que los escritores cristianos del siglo dos en adelante siglo dos y los tres utilizaban todo lo que podían para justificar su credo y su fe y su y su trayectoria es imposible que hubieran pasado por alto un pasaje tan revelador como el testimonio flaviano decir que no que es normal que eso era algo esto no lo necesitaban eso realmente no tiene ni pies ni cabeza como argumento hay mucho silencio y el silencio sobre el pasaje tácito es peor es muchísimo más prolongado muchos más siglos prolongados entonces eso ahora decir que como suetonio escribió en estructura de anillo pero nadie yo creo que no has leído prácticamente nada sobre suetonio suetonio tiene por supuesto bastante que tomarse de él con pinzas nadie dice no, no hay ninguna duda de él eso es falso no lo has investigado bien muchas gracias Iván ahora la última pregunta para Iván porque ya ya este señor Dante ha contestado sus tres preguntas y ahora le toca la tercera y última pregunta para Iván que dice los filisteos tenían ascendencia europea dice el ADN extraído de esqueletos excavados de entierro de la ciudad filistea de Askelón en el Israel moderno mostró que estas tenían ascendencia europea esto confirma lo que se ha creído durante mucho tiempo y lo que dice la Biblia sobre los filisteos Jeremías 47 4 cita y Amas 9 7 también cita conectan a los filisteos con la isla de Captor que ha sido identificada como Creta en el hogar de la civilización minoica el registro de ADN muestra que los filisteos se mezclaron es lo que dice el usuario tienes 3 minutos para refutar o afirmar bueno suena interesante pero no veo que tenga que ver con este asunto lo único que aportaron los filisteos fue el nombre palestina que lo usaron los romanos como escarnio para los judíos después de la rebelión de Barcojoá pero en realidad no no quita ni agrega nada en esta discusión ahora nuevamente yo pienso que hay que madurar un poco de superar esta etapa de los testimonios de estos de los romanos de los paganos de los judíos que son todavía más escasos en realidad como lo comenté precisamente por eso empecé con el desmenuce de esta apologética 1042 el manejo de las fuentes es muy pobre de parte de estas argumentaciones ya lo acabamos de escuchar de Dante que cree que ha demostrado y no ha demostrado nada y aparte de eso está en que la lectura tiene que ser cada vez más minuciosa y cada vez más fina y la alarma digamos por decir así lo que ha descubierto MacDonald que crea que escribió que existió Jesús histórico eso es irrelevante lo que Dante parece no haber leído y no me sorprende es que MacDonald enfatiza que a él le interesa cómo se crearon las historias sobre Jesús y por esa razón él ha investigado eso no solamente lo de la odisea también lo de las vacantes y entonces eso por ejemplo es un nuevo frente es algo muy interesante por qué razón porque si este es un personaje literario y no histórico va a tener la investigación sobre Jesús que incidir un poco más en las fuentes literarias que en algunos supuestos testimonios que obviamente son espurios han sido manipulados falsificados por los cristianos a lo largo de los siglos entonces sí hay alternativas así que pienso que este terreno es todavía muy muy prolífico para seguir aprendiendo investigando y no estarse quedando pues como colegial en el testimonio flaviano en esas cosas realmente yo preferiría tratar eso de una manera aparte para ver todos los detalles que hay pero en realidad es una investigación estéril porque no es una fuente realmente limpia y libre de problemas y no se puede sacar demasiado más allá de un marco general pero de pretender que eso es prueba de que existió la verdad no lo es si lo fuera ninguno de nosotros estaría acá discutiendo eso ya lo vuelvo a decir esto existe esta polémica desde hace muchos siglos y se siguen publicando libros al respecto a favor en contra y que curioso que los libros a favor son cada vez más son un estropicio tras otro ese libro los hechizos existen tiempo Iván terrible gracias gracias Iván tiene el señor dante dos minutos para refutar lo que ha dicho el señor Iván adelante dante vaya no he escuchado argumento más inmaduro o apelación más inmadura que decir oh hay que madurar un poco y salir de estas posturas ese nivel de argumentación es absolutamente vaquísimo el señor Iván antezana dice que no ha aprobado nada he ofrecido un conjunto de argumentos en un caso acumulativo desde el comienzo y el señor Iván antezana ha hecho un conjunto de réplicas y el 100% de cosas que él ha dicho las he replicado todas las cosas específicas que él ha dicho las he refutado en cambio sigan el video del debate hay un montón de cosas específicas que yo estoy diciendo y él no refuta simplemente insiste en decir las mismas frases que al comienzo hay cosas que el señor Iván antezana simplemente ha dejado caer y eso muestra que pierde el debate por ejemplo la referencia que hice al historiador perdón al filósofo pagano sexo en el siglo dos que dice hasta cosas extremas en contra de Jesús pero no se atreve a negar su existencia no ha sido tocado por antezana el testimonio de mar barcerapión Iván antezana lo ha ignorado olímpicamente durante todo el debate así mismo sobre el criterio historiográfico vergüenza él no ha interactuado con ninguno de los pasajes específicos de la biblia que yo cité y pasajes que no he citado como textos inspirados aunque personalmente lo creo sino que he citado bajo criterios historiográficos así mismo decir que los apologistas cristianos utilizaban todo lo que podían desde el siglo dos utilizaban todo lo que necesitaban para refutar a los demás que les atacaban pero como nadie les atacaba cuestionándoles la existencia de Jesús junto a que usted no fue capaz de refutar en todo el debate los apologistas cristianos no tenían que acudir a esos testimonios para cerrar él dice que el hecho de que se esté discutiendo esto demuestra de que la evidencia es débil etcétera etcétera pero resulta que de acuerdo a Bererman Iván Antezana estaría negando lo que prácticamente cada historiador sano del planeta afirma independientemente de su credo que sea prácticamente cada historiador sano no es un adjetivo que pongo yo sino el agnóstico anticristiano Barerman muchas gracias Jesús existió feliz navidad muchas gracias Dante bueno ante todo las preguntas han sido bastante complicadas para elaborar porque había gente que pegaba pegaba y pegaba y pegaba y hacía que el chat pareciera un remolino iba a ser bien difícil copiar preguntas de ahí pero de antemano les agradezco este debate que ha sido enriquecedor para las personas que han estado en el chat al margen al margen de los comentarios negativos que he leído está muy bien solamente cada uno de los que están en el chat sabrá quién es el ganador de debate porque al final el ganador son el ganador o los ganadores mejor dicho son la audiencia la audiencia es la que sigue la que sacará sus conclusiones y en este debate de antemano muchas gracias a Iván a Iván Antezana y al doctor Dante Urbina por su participación de verdad este estoy muy 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 contento de que haya habido este debate ha estado bastante 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 bueno y bueno ha llegado ha colmado las expectativas que ha generado desde hace un mes que tal este Miguel Dante muchísimas gracias Iván yo quiero dejar constancia yo sé que en los comentarios han estado ha sido toda una polémica eso es lo normal en todo debate yo quiero agradecer a Dante y a Iván sabemos que en los debates estas cosas pasan la gente se enfervoriza casi como si fuera un partido de fútbol alguno que estaba comentando o una pelea de Bob solo quiero dejar constancia y Dante no me va a dejar mentir que hemos estado coordinando previamente con toda la transparencia el caso de Dante yo creo que muchos están comentando cosas ahí que no son de pronto pero desde un inicio hemos tenido las reglas claras lo que se va a debatir lo que se va a debatir qué se va a debatir y con ambos ponentes hemos conversado y hemos llegado a un acuerdo y eso se ha cumplido el día de hoy entonces eso creo que es importante y lo otro es que nosotros no tenemos tenemos 10 años de programa 10 años de programa y en todos los debates que hemos organizado en estos 10 años nosotros cada uno tiene una postura de pronto particular sobre un tema pero cuando organizamos los debates esas posturas individuales quedan de lado y le garantizamos a los participantes la neutralidad la objetividad para que puedan en igualdad de condiciones exponerse el tema que sea sea el tema de Jesús sea el tema del enfoque de género sea el tema sobre el homosexual son todos los temas polémicos que podamos plantear entonces Dante yo quiero agradecerte también Iván y yo quisiera va bien unas últimas palabras para recalcar este punto importante que nuestra tribuna se las hemos dado para que puedan cumplir a cabalía Dante muchísimas gracias 30 segundos así nada más para despedirnos si no voy a entrar en ninguna pelea argumentativa aquí efectivamente ustedes han cumplido una labor de moderador impecable o sea al menos en lo que yo he visto no sé qué mensajes o comentarios habrán estado saliendo en pantalla pero en lo que yo he percibido aquí desde la estructura interna el manejo de tiempos y todo eso ha sido bastante justo así que me parece que por el lado de ustedes el debate ha funcionado bien muchas gracias y feliz navidad gracias Dante y Iván también muchas gracias también 30 segundos para despedirnos ya muchas gracias no muchas gracias a ti Andy Miguel Adrián por la invitación en realidad lo que yo espero de estos eventos es que los que oigan se motiven a leer un poco que saquen bueno si fulano mencionó tal fuente bueno voy a ir a leerlo si esto sirve para que alguien se pone a buscar y leer un libro que no he leído antes eso es lo que sé eso es realmente algo muy satisfactorio eso es a lo que yo apunto claro perfecto en todo caso a sembrar la duda y no a estar ahí tratando de dar las cosas por 100% garantizado Dante 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 yo creo que la gente debería por si no aparece tu nombre ahí arriba porque la sociedad secular es sponsor de este programa así que por eso es que está ahí arriba ahora si Dante tiene bien oficiarnos también lo ponemos ahí claro que pague algo solamente quisiera cerrar diciendo que este es un tema muy interesante porque tiene muchos detalles en los cuales uno puede perderse leyendo y pasarse años leyendo uno quisiera tener más tiempo para dedicarle a esto y no que el trabajo nos absorba en otras cosas así que nuevamente a todos los que han oído acá gana el público investigan investiguen y lean porque además es un tema actual lean 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 a favor en contra claro eso es lo importante leer a favor y en contra eso es lo importante gracias Dante gracias Iván un abrazo espero que pasen felices fiestas también nos estamos viendo en el próximo año muchísimas gracias Dante muchísimas gracias Iván gracias nos vemos ahí estuvo Dante y Iván Antezana ¿no? entonces nada ya estamos cerrando la temporada 10 años nos vamos nos vamos del aire una vez más Miguel y Iván Tururururú y Adrián perdón va bien viene el sorteo de polos no se vayan porque viene Kiami también en un rato también viene en un rato señores ahora como el sorteo de polos ¿cómo hacer? comenten porque yo no voy a yo no voy a buscar entre 400 comentarios para no vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a hacer algo o sea como no queremos que digamos esto se va a compartir después este video del debate ¿no? no queremos mezclarlo con la despedida final y todo lo que vamos a hacer ¿no? en un momento vamos a cortar esta transmisión vamos a reiniciar una nueva transmisión para que esta ¿no? esto quede grabado como un tema aparte reconectense en la siguiente transmisión que vamos a sortear polos y también va a venir Kiami para dar su saludo final aquí ya de este cierre de este cierre de la temporada ¿no? ¿está bien? entonces cerramos y volvemos a transmitir en un momento para para no mezclar los temas ¿no? porque ahí van a ser medio raros ¿no? lo del sorteo y y la exposición de Kiami ¿no? que es otro tema aparte ¿no? entonces nada cerramos y volvemos a transmitir en un momento ya regresamos no se vayan reconectense hasta aquí llegó tu programa paranormales a través de marginales TV nos volveremos a encontrar todos los lunes y jueves a las 10 de la noche paranormales